SER, PODCAST En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Muy buenas noches Las once y media, las diez y media en Canarias Bienvenidos al Larguero de la cadena SER El Real Madrid le ha ganado 2-0 al Chelsea Los dos últimos campeones de Europa Se han enfrentado en el Bernabéu Y el Milan le ha ganado 1-0 al Nápoles Así que a esta hora de la noche Las semifinales de esta Liga de Campeones Serían Manchester City, Real Madrid Y los dos equipos de Milan El Inter contra el Milan Pero faltan los partidos de vuelta que serán la semana que viene El martes a las 9 en Stamford Bridge Jugará el Real Madrid contra el Chelsea Después de un buen partido Del equipo de Ancelotti que está hablando en directo En la sala de prensa, no sé si continúa Acaba de terminar, Antón Meana, muy buenas Presente Carreño, que tal, muy buenas Acaba de terminar justo ahora la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti Escuchamos lo mejor en breve Te cuento que está contento Pero que él es consciente de que al Madrid hoy Le podía haber sonreído la suerte Y meter algún gol más Ha puesto por las nubes el partido de Fede Valverde Y se le ve un poco más tranquilo y relajado De lo que estaba ayer en la conferencia de prensa Es un paso muy importante Y ya está pensando en repetir este encuentro La próxima semana en Stamford Bridge Para poder clasificar al Real Madrid Para la semifinal de la Champions Número 11 en los últimos 13 años El dato es tremendo Lleva 10 de las últimas 12 ediciones Jugando la semifinal de la Champions El Real Madrid 10 de las 12 últimas Y si la semana que viene consigue sacar el billete En Londres para las semifinales de esta edición Serán 11 de 13 11 de 13 semifinales Son números que no sé si alguna vez Algún otro club conseguirá Y luego están los números de Carleth Ancelotti Que ya los ha repasado también Escorial en Carrusel Ha superado a Vicente del Bosque Y es el segundo entrenador Que más victorias ha conseguido En Copa Europa y Champions Con el Real Madrid El que más es Miguel Muñoz Con 41 Estaban empatados del Bosque y Ancelotti Con 34 Con la de esta noche Ancelotti con 35 Es el segundo que más victorias ha conseguido En la historia de la Champions Y aún así todavía se cuestiona a Carlo Ancelotti Vamos Es verdad que la liga este año Se han bajado del carro Mucho antes de lo habitual Pero en la final de la Copa Y con un pie y parte del otro En las semifinales de la Liga de Campeones Carleth Ancelotti debería seguir Sí o sí En el Real Madrid la temporada que viene Bueno, ese es otro tema Hoy hablamos del buen partido del Real Madrid Que nos ha narrado Antonio Romero En el carrusel de Dani Garrido Hola Antonio Romero, muy buenas Hola, ¿qué tal Manu? Muy buenas a todos Fíjate que vueltas de la vida Hace no demasiado se celebraban Con algún otro entrenador en el banquillo En las semifinales en la Liga de Campeones Y ahora se pone en entredicho el futuro de un entrenador Que las ha ganado como churros Pero bueno Esto es el ciclo de la vida Y el ciclo del fútbol En el Bernabéu Aquí en la cabina de transmisiones Ya prácticamente en penumbra Están cuidando el tapete A la cuarta ha sido la vencida Pero han acertado Luce espectacular Después de un partido En el que estoy de acuerdo contigo Es evidente que el Real Madrid No ha hecho un partido redondo Pero ha sacado un grandísimo resultado Que podría haber sido mejor Con la expulsión en la segunda parte De Chilwell En un Chelsea O con un Chelsea muy muy pobre Con una gran parada de Thibaut Courtois En la primera parte Para evitar el tanto del empate de Sterling El martes a Londres Con un resultado francamente bueno Pero evidentemente Con la eliminatoria todavía por sentencia Me parece que Ha hecho dos paradones Courtois Sobre todo uno Que él mismo ha celebrado Porque es que él mismo ha dicho Joder vaya paradón que acabo de hacer Porque es que ha sido así Ha sido Estaba arriba Se ha tirado abajo al palo El balón entraba Era la jugada siguiente Al gol de Karim Benzema Era un momento clave En la eliminatoria La jugada por banda derecha de James Madre mía James el partido que ha hecho hoy La pone al primer palo Y entra Sterling Remata abajo Le bota prácticamente en la cepa del palo Se ha tirado como un gato Y hombre Esto es fútbol ficción No se sabe Pero sí que ha sido La parada de la eliminatoria Primero porque Kepa No ha hecho prácticamente ninguna O ninguna importante Y segundo Porque en ese momento Hubiera significado el tanto del empate Quién sabe Por dónde hubiera podido Discurrir luego el partido Totalmente Para donde Courtois Que ha hecho luego Otro par de intervenciones En un partido en el que Vinicius ha estado también Espectacular Ha sido el mejor del partido Y ahora mismo Vinicius es un jugador Determinante Pero desde que empieza el partido Hasta que acaba O sea Lo que genera Vinicius En el ataque del Real Madrid No lo genera ahora mismo Ningún otro futbolista en Europa Es espectacular Cuando Vinicius está pensando En el balón Y está centrado Exclusivamente en el fútbol Es determinante Hablábamos de Vinicius Y hablábamos de Courtois Que está hablando en la tele A ver qué dice el portero Buenas noches Enhorabuena Buenas noches Te vas desde tu posición Desde tu perspectiva en la portería De que es un buen resultado Pero que podíais haber hecho Algo más Y haber marcado alguno más Sí Obviamente Cuando juegas contra 10 Siempre tienes esa sensación Que quizás Puedas haber matado La eliminatoria Metiendo uno o dos goles más Pero Al igual Ellos pueden irse con la sensación De haber podido meter un gol También en el último minuto Que Rüdiger lo tapa muy bien Así que era un partido complicado 2-0 Buen resultado Pero obviamente Siempre queda esa espina De quizás meter un tercer gol O cuarto Pero bueno Sabemos que todavía Quiere un partido muy difícil En la vuelta Y que Espero no arrepentirnos De no meter un gol más aquí ¿Cómo de importante Esa parada que le haces a Sterling? Pues justo al minuto Dos minutos De que hubiera marcado Karim Benzema al primero Sí Yo creo que al final En ese momento muy importante Yo creo que ellos Tenían un buen arranque Con unos contraataques muy buenos Creo que esa situación También llega Con un contraataque Y hacer una parada Justo después Un gol Siempre Siempre vale mucho Porque si quieres meter uno o uno ahí No sabes cómo va Seguir el partido Nos puede dar Obviamente un golpe mentalmente Pero muy contento Con esa parada Creo que Llegué muy bien ahí Y Y nada Contento con eso Hoy es para felicitar también A todos tus compañeros No sé si los del centro del campo Los de arriba Pero sobre todo en defensa Con el partido tan serio que habéis hecho Sí Yo creo que Sobre todo en la segunda parte También hemos hecho un partido Muy completo defensivamente Creo que no Dimos muchas oportunidades a ellos Salvo El último minuto Que creo que llega más Un poco de caramboles Que el balón Ahí Ahí Pero creo que Ahí lo único que nos podemos decir Es que El último minuto Los últimos dos minutos Mantener esa posesión larga Y si hay un hueco Para meter un gol Intentarlo Pero si no No crear que ellos pueden A lo último Meter un gol Porque eso obviamente Cambia la eliminatoria Así que Hemos hecho un partido completo Ya termino ¿Cómo te imaginas Que puede ser el partido De Stamford Bridge? Lo conoces bien Lo conocéis todos bien Porque habéis estado Los dos últimos años jugando allí ¿Qué sensación te queda Para ese partido? ¿Cómo lo debéis jugar? ¿Cómo lo debéis afrontar? No, debemos afrontarla Como si íbamos a empate Como el partido Que hemos hecho Contra el Barça Pensando que necesitas ganar Porque Si tú sales Con una mentalidad Que bueno A ver qué pasa De repente Estás perdiendo 2-0 Y empata en la eliminatoria Como hicieron aquí En casa El año pasado Creo que ahí En ese partido Era el único partido Que no Habíamos empezado muy bien Rápidamente Se pusieron 0-1 delante Y eso les puede dar Bueno El momento ahí En el partido Así que espero Que arrancamos bien Que podemos Meter nosotros primero el gol Y ganar el partido Ya les estoy Buenhorabuena Gracias Bueno Las palabras de Courtois Ricardo Sierra Movistar Liga de campeones Después del partido Del Real Madrid Partido serio Partido de oficio De un equipo Que lleva 14 Champions Y que está a 4 partidos De poder optar A la decimoquinta En esta línea Está otra vez El Real Madrid En esa pole position Donde llegan Los mejores equipos Ahora mismo de Europa Y otra vez entre ellos El Real Madrid Está por aquí Dani Garrido Hola Dani Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Muy buenas Y saludo también A tu real de González Hola Itú ¿Qué tal? Hola buenas noches Ahora te pregunto Por el arbitraje del francés Que ya nos avisabas anoche Que cuidado Que es muy tarjetero Las dos primeras faltas Del partido Dos tarjetas Pero Antón Lo más destacado de Ancelotti ¿Qué ha dicho el míster? Pues mira Un par de frases Como te decía Se va con la sensación De que podían haber marcado Algún gol más Se explicaba en la entrevista Con Ricardo Sierra En la televisión Que en los últimos 15 minutos El partido Se puede haber gestionado De una manera distinta Y considera que tienen que repetir Este partido Igual en Stamford Bridge Sí, se puede pensar Que con 10 Se podía empujar un poco más No, la verdad Es que 11 contra 11 Pusimos mucha energía Para recuperar el balón Para presionar arriba Y lo hemos hecho muy bien Entonces Creo que al final Fantaba un poco de De energía Y de lucidez Para buscar la solución mejor Creo que Por el partido hecho Tenemos que ser Satisfecho De nada Pensar Que hay que A otros 90 minutos A repetir Este partido También en Stamford Bridge La imagen Manu En la previa Del encuentro Ha sido la ovación Del Santiago Bernabéu A Fede Valverde La imagen Al final del encuentro Es la de Fede Valverde Con la mano En el corazón Agradeciendo A la grada de animación Del Real Madrid El apoyo recibido En la previa De este encuentro Y cuando le han preguntado A Carlo Ancelotti Si el mejor partido De Valverde En mucho tiempo Ha sido este La respuesta del entrenador Es la siguiente Si estoy de acuerdo Para mi ha sido el mejor En el campo Hoy Federico Puse mucha energía Muy atento En la posición Creo que El aspecto defensivo Con Cross Lo han manejado muy bien Sobre todo Después los primeros 10 minutos Hemos cambiado un poco El posicionamiento Atrás Él ha sido espectacular En la recuperación También ha puesto Por las nubes Manu A Marco Asensio Comparando a Rodrigo Con Marco Asensio Que porque se decanta Por uno o por otro Rodrigo más vertical Arriesga más Asensio Juega bien entre líneas Y tiene un disparo Demoledor Se ha demostrado En el 2-0 de los blancos Una vez más Lo ha demostrado Luego el de Benzema En el 21 Después del remate De Vinicius Que saca el portero La aprovecha Karim Y luego el de Asensio Que acaba de entrar en el campo Y que ha marcado Y antes de ir ya Con todos los comentaristas Que están por ahí Y antes de irnos al Sanedrín Álvaro Prats En las inmediaciones Del Santiago Bernabéu Con aficionados del Madrid Álvaro ¿Por dónde andas? Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches Con aficionados del Real Madrid Que desfilan De las inmediaciones Del Santiago Bernabéu Con cara de haber visto Un gran partido De su equipo Y a ver qué nos dicen Con qué sensación Se va el madridista Del Bernabéu hoy No, contento Contento No hemos quedado Con un poquillo de gana De marcar alguno más Y Vinicius Que apareciera Pero bueno Ha sido un buen partido Para ser Champions Contento ¿Con qué sabor de boca Se va usted? Pues le diría Que un buen partido Porque ha dominado el Madrid Ha podido ser un poco Más ambicioso Ha tenido ocasiones Pero bueno El fútbol también Pues a veces son Minutos Segundos Que no se concreta Pero ha estado Un partido Yo creo que controlado ¿Y con la tranquilidad De que no haya que remontar En Stamford Bridge? Hombre Menos más Sí, sí Aunque ya estábamos acostumbrados Pero contentos Vamos más tranquilos Claro que sí Más tranquilos Muchas gracias Los aficionados del Real Madrid Que salen y desfilan Del Santiago Bernabéu Camina a sus casas Con cara de felicidad Tras la victoria Por 2 a 0 Del Real Madrid Ante el Chelsea En esta ida De los cuartos de final De la Champions Aficionados del Real Madrid Álvaro Que están por ahí En el micrófono de la serie Que bueno Quizá le sepa un poquito A poco el 2-0 Yo creo que es un buen resultado Y un buen partido Son cuartos de final De Champions ¿Eh Dani? A mí me parece mal Un resultado justo Un resultado que va a ser suficiente Me ha parecido un partido serio También ocurre de alguna forma Hay que recordar Que Joao Félix ha tenido una clarísima En el minuto 1 Delante del portero Que la recuperaba muy en Militao Luego la que decía Romero Al contrapié Y la última de Rudiger Me parece que el partido del Madrid Ha sido sobrio Ha sido serio Entiendo aparte del madridismo Primero porque decíamos antes Que es eliminatoria contra Natura Por el hecho de que El primer partido es en el Bernabéu Y porque el Madrid No ha necesitado Entrar en combustión Y como no ha entrado en combustión En Europa Parece que ha faltado algo Algo de salsa Y que el filete Solo ha sido a la plancha Que no había Pero es que faltaba algo Pero me parece que Coño el resultado Con perdones cojo 1 para el Madrid 2-0 No ha encajado Ha estado muy serio Más allá del error puntual En la acción de Joao Félix Por dejarle solo Y yo no veo a este Chelsea Ni a Lampard su entrenador No Yo tampoco Metiéndole mano Al Madrid de Carlo Ancelotti Yo creo Ahora es la Champions Y puede pasar cualquier cosa Bueno Ahora le preguntaré a Bruno Pero es que no recuerdo El último 9 Así 9 Con empaque en el Chelsea Ese es el que decíamos En relación Desde el marfileño Yo no recuerdo Un 9 puro Es una colección De medias puntas Están muy bien todos Maun, Haver No sé qué Sterling Yo a Félix Pero al final Timo Verne Pero que no Bueno En fin Hay que esperar Que la eliminatoria No está cerrada Ni mucho menos Pero si es un buen marcador Para el Real Madrid Por supuesto Don Pella Millato Buenas noches Hola Manu Buenas Don Álvaro Benito ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Manu Bueno ¿Qué valoración hacéis De lo que habéis visto Y del resultado De este partido De ida de cuartos? Bueno A mí me ha gustado A mí me ha gustado El Real Madrid Es un equipo serio Competitivo Un buen resultado Sobre todo Quitando estos Pequenos despistes Digamos En el minuto uno Que pillan una contra Y luego el último minuto La de Rudiger Que hace un buen bloque El resto Pues Madrid muy superior Muy superior En cuanto a todo Además yo estuve En directo En el campo Y Sí que me ha gustado La actitud del equipo Pues muy motivados Jugando El ratito es muy bien Mucho movimiento Bueno Me ha gustado el Madrid Y me ha decepcionado El Chelsea Porque yo esperaba Un poquito más De este equipo Yo creo que Las dos cosas ¿No Álvaro? Nos ha gustado el Real Madrid No sé qué te ha parecido a ti Y del Chelsea Pues se espera más De un equipo que hace nada Ha sido campeón de Europa Pero que ahora no está En su mejor momento ¿No? Sí Empezando por esto que me pregunta Chelsea con dudas Con dudas Con el balón Sobre todo en zona de iniciación El Madrid ha presionado bien Y al Chelsea Le ha costado muchísimo Conectar las líneas Únicamente ha generado peligro A través de alguna caída Segunda jugada Que ha ganado El balón Algún jugador del Chelsea Ha podido correr Dos o tres acciones Muy puntuales en el partido Casi más fruto De errores de posicionamiento Del Real Madrid Alguna en el pase Pero la sensación Durante todo el partido Contra once O contra diez Es que Que está muy del lado Del Real Madrid ¿No? Que ha estado muy serio Que ha generado Muchísimas situaciones De peligro Aunque luego no ha llegado A concretar bien En ese último tramo Le ha faltado Ese última toma de decisión Ese último pase Un poquito de inspiración De estar algo más fino Para haber conseguido Un resultado Muchísimas más contundente Siendo muy bueno El resultado Oye Los dos habéis estado en el campo Peccia lo ha estado viendo Ahí en el Bernabéu Álvaro para la tele Comentándolo Para Movistar Plus Decía Meana en Carrusel No hay ahora otro jugador En el mundo Que cuando coge el balón Ponga la grada en pie Eso se percibe En el estadio Peccia Cuando coge la pelota Vinicius Hay algo que pasa en la grada Que no pasa con otros Desde luego que sí Desde luego que sí Además A mí me ha pillado Bueno Segunda parte me ha pillado Por la banda izquierda Ahí muy cerquita Y la verdad es que Este chaval Bueno En la tele cuando lo ves Pues impone y tal Pero Luego cuando estás muy cerquita Del terreno de juego Y cuando la coges Dices Madre mía Qué velocidad Qué movimiento Cómo lo paras Y además hoy Contra un jugador Que es un lateral derecho Que me gusta mucho Pues si es rápido Fuerte y tal Pues imagínate Pues no No ha podido con él Así que está En una forma Excelente De verdad Ojalá que siga así Hasta el final de temporada Está en un nivel espectacular Álvaro Y luego que da igual Verle en el minuto Ves una jugada del minuto 5 De Vinicius Y una jugada del 85 Y no hay mucha diferencia ¿No? No Va por encima De los rivales Además Les genera temor Ya la segunda carrera Fue fan Que no querían entrarle Que estaba diciendo Que el balón No llegue por aquí Por favor Y bueno Levanta la grada Por lo que hace en el césped Yo creo que es consecuencia De lo que es capaz De hacer en el césped Que es dificilísimo De verdad Jugar a esa velocidad Repetir tantos esfuerzos De forma consecutiva Y además Creo que cada vez Está más fino En las acciones Ya no es solo Una potencia en sí A nivel condicional Sino que luego Las acciones Están repletas De talento A pesar de ir a máxima velocidad Ahora mismo es un jugador Que es imposible de parar Porque ya ha tenido rivales Muy rápidos Hemos visto Duelos contra otros jugadores Rápidos de Madrid Donde James O Fofan Han demostrado su velocidad Y el lado de Vinicius Quedan empequeñecidos En cuanto hay un duelo En velocidad Es increíble Hace cambios de ritmo Se para Arranca otra vez Es imposible Echarle el lazo A Vinicius Bueno Os pregunto yo Por nombres propios Pero no sé Algo más que os haya Llamado la atención Del partido Fíjate Courtois Como ha estado Ovación para Kroos y Modric Cuando han salido del campo Otra vez en un día Importante para dos tíos Con el oficio que tienen ellos No sé ¿Qué más queréis destacar del partido? A mí me ha gustado Manu Mucho Kroos De pivote defensivo Fíjate que a veces En partidos de máxima exigencia Pues a nivel defensivo Pues se le nota Que no es su posición ideal Recordemos que Kroos Al principio de su carrera Era de media punta Y luego ha bajado A la posición de volante Y ha jugado alguna vez De pivote Pero en partidos de exigencia De verdad Y hoy ha hecho un partido Defensivo Extraordinario Con una gran lectura Ha robado Un montón de balones Ha actuado como un pivote Defensivo Natural Peña Bueno a mí en general Me han gustado casi todos Unos más Otros menos Pero creo que el equipo Ha respondido Todos los jugadores Han cumplido Con lo que tenían que hacer Pues Courtois Aunque ha tenido Una sola acción Pero le veo Y esta es la característica De un gran portero Cuando tienes una La paras O reaccionas No es fácil Estar ahí Parado todo el partido Y tener una acción Y luego Parada bien Luego pues Camavinga también Que ha hecho un gran esfuerzo En una posición Que no es la suya Bueno en general Cross Modric muy bien Nivel muy muy alto Como nos tienen acostumbrados Benzema también Que aparte de marcar goles Y seguir marcando goles También ha hecho un esfuerzo Bajando Bajando Bueno Yo creo en líneas generales En Madrid ha hecho un partido Muy serio Muy serio Con dos o tres despistes Quizás unos momentitos Pero un partido serio Y luego Carlos Lacerotti Que a mí me ha encantado Desde la alineación Porque no inventa Saca la alineación Con más sentido común No está Mendic Amabinga Que lo está haciendo bastante mejor Ahí de lateral izquierdo Y Fede Valverde A un costado Modric a otro Y Cross en medio Le han preguntado a Vinicius Javier Raez En una entrevista Que hemos escuchado En el tramo final de Carrusel Y que a partir de las 12 Vamos a sacar lo mejor Ha sido una entrevista Muy buena De Vinicius Vamos a hablar de muchos O ir a hablar de muchos temas Pero le han preguntado Por Ancelotti Y el brasileño Lo tiene clarísimo Lo tiene muy claro Lo escuchamos Es Carlos Ancelotti El mejor entrador del mundo Para mí No sé para los demás Pero para mí Para los jugadores Que están aquí Sí Bueno Así de claro Pecha Y Álvaro Estamos hablando en estos días De que si va a seguir Si necesita ganar la Champions Si no Pero oye El partido Cómo ha manejado el partido El planteamiento Los cambios Bueno Lo que viene demostrando Desde que está en el banquillo del Madrid Bueno Ancelotti Es un grandísimo entrenador Lo hablábamos otro día Es que ha hecho unas cosas impresionantes En todos los sentidos Pero en la pregunta Vinicius Pues ¿Qué puede decir? Que no es el mejor Y encima él ¿No? Y encima él Con lo bien que le ha ido con Ancelotti Y encima él No bueno Vinicius ha trabajado Con un par de entrenadores Solo Es un jugador joven Tampoco ha trabajado con tantos Pero no Pero a eso no le quita la importancia Del trabajo Y de la trayectoria Que ha hecho Ancelotti Pues está demostrándolo todavía Todavía hoy en día Así que Muy bien Hoy lo ha hecho muy bien Sacando los jugadores Que tienen que sacar Los cambios justos Muy bien Ya veo que es un buen ambiente Los jugadores creen en él Él también crea en los jugadores Bueno Un matrimonio perfecto ¿No? Vamos a ver qué sucede Al final de temporada Pero hasta ahora Pues es un matrimonio perfecto Y Álvaro Carleto ¿Qué opinión te merece? ¿Debe seguir el año que viene Pase lo que pase ya En la temporada? Bueno Lo primero es que yo Me niego a realizar palabras Para reivindicar a A Carlo Ancelotti Yo creo que no hace No hace ninguna falta O sea Tiene una trayectoria Increíble El entrenador con más champions En su haber El único que ha ganado ligas En todas las grandes ligas La experiencia que tiene El éxito de la temporada pasada No sé Es que no hace falta Estar reivindicándose Cada Cada dos o tres meses Entiendo que el banquillo El Real Madrid A veces genera Este tipo de situaciones Que si me preguntas a mí Yo siempre opto Por la continuidad De los técnicos Pero sabemos Que en el Real Madrid Todo esto que se impuso De que si no se gana Un gran título Pues te tienes que ir Yo no lo comparto Sinceramente Pues puede que Bueno Manu Una cosa Vinicius en este caso Lo va a tener Vinicius lo va a tener Igual el año que viene Como entrenador Así Madrid Como en Madrid Así que Vinicius puede estar tranquilo Pase lo que pase Pase lo que pase Le va a tener en el banquillo ¿No? Sí Por eso digo Por eso digo Mira le han preguntado Por eso No sé si lo has oído Pero le han preguntado Una de las preguntas Que luego lo vamos a escuchar A las 12 Le han preguntado también Oye ¿Te gustaría más Que te entrenara En el Madrid O en Brasil? Y ha dicho Vinicius Ojalá en los dos sitios ¿Y cómo se hace eso? Eso va a ser difícil Eso va a ser muy complicado Pero que tenga claro Vinicius Que en un sitio o en otro Lo va a tener ¿No? Bueno Eso sí Pero entonces Eso ya lo que le faltaba Un abrazo Y no neguemos Manu Perdona No neguemos Que Carleto Ha sido Obviamente Teniendo El principal protagonista Pues más responsabilidad Que ningún otro Que es el propio Vinicius Pero que el crecimiento Exponencial Para convertirse Ahora mismo En un top 4 Top 5 mundial Sin ninguna duda Vinicius Ha sido de la mano De Ancelotti Sin ninguna duda Sin ninguna duda Un lujo y un placer Escucharos a los dos Aquí como comentaristas Álvaro Benito Y Peña Mejato Y se abraza a los dos Buenas gracias Chao Hasta luego Escuchamos a Kepa El portero del Chelsea Que está hablando en directo Con Ricardo Sierra Hubiera sido todavía peor Bueno Nos vamos con la sensación De que De que ellos han sido superiores De que nos ha costado mucho Sobre todo Jugar en campo contrario Generar ocasiones Hemos tenido ocasiones Pero más en Contras Y bueno Incluso podía haber sido peor Después de la expulsión Creo que han sido 30-35 minutos Con uno menos Eso en el Bernabéu Y en Champions Es mucho Y es verdad que ellos Han tenido más ocasiones Que nosotros Muchas cosas que mejorar Y muchas cosas que cambiar Para el partido de vuelta ¿Cuáles son esas cosas Que tienen que mejorar Y que cambiar? Porque está siendo una temporada Iba a decir irregular Está siendo una mala temporada Para el Chelsea Sí, es mala temporada Obviamente En Liga Estamos en media tabla Es verdad que estamos En cuartos de Champions Pero el partido de vida Bueno Es un 2-0 Necesitamos De la mejor versión Para el partido de vuelta De la mejor versión De todo Stanford Beach De todo el público Crear un ambiente Pues especial Para que sea una noche Especial también Epa, ¿cuál es la sensación Del vestuario Dentro del vestuario? Porque por jugadores No será Por jugadores con calidad Con clase no será Pero habéis tenido Tres entrenadores Como tú dices Con muchos cambios Y muy regular Os cuesta mucho Marcar un gol ¿La sensación De dentro del vestuario ¿Cuál es? Bueno La sensación es que No estamos a nuestro nivel La sensación es que No nos miramos Lo primero a nosotros Y los jugadores Somos los primeros responsables Ha habido tres cambios De entrenadores Es verdad que hemos tenido Muchísimos cambios En la plantilla Incluso durante Durante la temporada Y bueno Nos está costando Nos está costando Está claro Que no estamos Obteniendo el resultado Y ni el rendimiento Deseado Ni el que Se supone De una plantilla Como la nuestra Y Es momento de estar juntos Es momento de estar juntos De trabajar Y Agachar la cabeza Y seguir trabajando ¿Necesitáis un milagro? ¿Se podría llamar así Para remontar La eliminatoria O no tanto? Necesitamos hacer Un partido Un partido muy bueno Un partido muy bueno En el que Como te he dicho antes Sería muy importante Marcar primero Sería muy importante Involucrar a toda la gente A todo nuestro estadio Y bueno Seguro que vamos a tener Oportunidades Y ir a por ello Y ser Ser más clínico En las áreas Muchas gracias Epa Arrizabalaga El portero del Chelsea Y de la selección Reconociendo a Dani Que no están en su mejor momento Es que no somos nosotros Dice Bueno es que yo creo que El Chelsea ha fichado A casco porro Más allá de la marcha De Marovic Y la llegada de Boldi Creo que tienen jugadores De un perfil muy similar Tienen Siete, ocho, media puntas Cada uno con lo suyo Y por ejemplo No han fichado gol No han firmado Ese tipo de jugador Yo creo que es una plantilla Que tiene calidad Muy descompensada Y con muy pocos jugadores testados Pero fíjate Decíamos que Mudrik Que es un buen jugador del Shakhtar Ha pagado cien kilos Cien millones Tienen gente como Joao Félix Que no ha jugado nada así Tampoco Pulisic El centro del campo Repetían muchos cromos En Gol que antes Sigue siendo el mejor A pesar de que lleguen otros jugadores Me parece una plantilla Que tiene calidad Pero no testada en Europa Le preguntaré luego a Talavera Que va a estar en el Sanedrín Si cree que el Chelsea Va a pagar cien kilos Por Joao Félix Viendo lo visto Pero me da a mí que no Yo creo Manu Que Joao Félix Evidentemente se trata De un buen jugador Sinceramente creo que es un buen jugador Pero entre ser un buen jugador Claro y un jugador de clase De ese dinero Y ser un jugador Que en el momento de la verdad Tiene que marcar las diferencias Pues se queda el 80% De los grandes jugadores Ahora 100 millones Mudri Otros 120 Que recordaba Romero Enzo Fernández de Argentina Que ha sido otro de esos pelotazos Esa burbuja del fútbol inglés Algún día tiene que acabar pinchando Se pagó mucho por él Por el propio Kepa Fueron casi 80 millones Es insostenible O sea no sé de dónde sale Por mucho dinero que genera la Premier Ya veremos cuando acaba explotando Esa burbuja Insostenible Ni en la Premier Ni en ningún otro sitio Pero de momento sigue siendo así Bruno Alemán Hola muy buenas Hola Manu Buenas noches Me voy a la redacción del diario A saber cuál es la portada Con Tomás Roncero Pero te ha decepcionado este Chelsea O te esperabas algo así Teniendo en cuenta de dónde vienen A mí Díaz Es que ha jugado realmente mal El Chelsea Ha sido un partido un poco raro Porque ha llegado muy pocas veces El Madrid ha controlado muy bien el partido Pero es verdad que las tres Que ha tenido el Chelsea Han sido bastante claras De hecho Dos son salvadas totales Una de Courtois La de después del primer gol del Real Madrid Y la segunda Ya en ese tramo final del partido La que salva Rudiger Que es impresionante Más allá de eso El Madrid ha controlado absolutamente el partido Y no te voy a decir que me ha decepcionado Porque es que el partido contra el Wolverhampton del sábado Fue tan horrible Tan nefasto Que yo esperaba incluso un resultado más amplio para el Madrid Sí, Lampard acabará la temporada Ha firmado como interino Pero acaba A ver En la Premier ya no optan absolutamente nada Van a dar lo que queda de temporada casi por perdido Porque no pueden entrar ni siquiera en Conference League Y en Champions ya sabían que tenían el Madrid Así que poco les queda al Chelsea esta temporada Y Turralde Anoche nos decías Letizia el francés Es muy tarjetero Y enseguida pues lo clavaste Ha sido fiel Ha sido fiel a su estilo Y eso está bien No cambiar Y bueno, lo que pasa es que hoy ha sido partido fácil para arbitrar Los jugadores se comportan generalmente en la Champions Y bueno, ha sacado buen partido al final Sí, es verdad Es verdad que hay menos barullos, ¿no? Que habitualmente tenemos menos pollos, por decirlo en los campos Los jugadores van más a jugar, ¿no? Sí, porque no es lo mismo con todos mis respetos Que te pierdas un cuarto de semifinal de Champions Contra el Real Madrid Que un partido contra el Brighton Con todos mis respetos al Brighton Y luego entonces es muchísimo más fácil arbitrar Lo vimos ayer también En el City-Bayern de Múnich Sí Cuando los jugadores quieren Cuando los jugadores aceptan Pero ya te digo El arbitraje fluye Mira, ha habido una jugada Que lo he comentado en Carrusel Sí Que se ha lesionado el central de Chelsea Culivalí, sí Culivalí En un ataque del Real Madrid Y si el Real Madrid solo ganaba 1-0 Sí Se ha tirado al suelo Y no ha protestado nadie Nadie ha dicho nada Sí, sí Han parado todos Le han atendido Eso pasa en un partido de liga Y le dicen al árbitro a ver por qué para Sí, sí Y se monta un pollo Un corro alrededor del árbitro Y señalándole el reloj Y en el banquillo No sé qué Que muchas veces Nos lo tenemos que mirar Te he oído en Carrusel Y nos lo tenemos que mirar Que muchas veces los arbitrajes Son deficientes O que no llegan al nivel top Bien, perfecto Pero muchas veces Es también porque es imposible Que te dejen llegar a ese nivel Sí, sí, totalmente Y luego también me ha gustado Que en el minuto 1 Ha habido una entrada dura Tarjeta Claro Me parece que lo ha dicho Vinicius En la entrevista Ha habido una entrada dura Minuto 1 Tarjeta amarilla Da igual que No hay que esperar a la 80 Para sacar Bueno Pues nada Ha llevado el partido correctamente Como Iturralde en Carrusel Más o menos Más o menos Quédate al Sanedrín y tú Que vamos a contar otra cosita De árbitros enseguida Ahora ya están por ahí Romero, Gallego, Pulido, Talavera Jordi Martí, Chazarri Se queda también Bruno Alemán Dani Garrido Mañana Sí, mañana Con el gran Jorge Scorial El mito Scorial El mitico El mitiquísimo Scorial Por fin un tío decente Al frente de la dirección de Por fin alguien serio Al frente de Carrusel Para ese United-Sevilla Sí, y tú Hay una pregunta ¿El EGM viene por días? Sí Pero los de Scorial los hemos sacado Mañana los rompemos Mañana los reventamos Los de Esco los sacamos Para que no Para que no penalice Mañana Manchester, Oriente y Sevilla Ahora estamos ahí en Manchester Con Santi Ortega Y Ronquillo también Y tú se quedan por ahí Dani, un abrazo Un abrazo mano Un abrazo a todos Se quedan por ahí Antón Meana Erraez y Romero Pero 12 de la noche Saludo a la redacción del diario Ahí está Tomás Roncero Hola Tomy, muy buenas ¿Qué tal mano? ¿Cómo estamos? ¿Tienes la portada por ahí? Lo último que he visto era Paso de Gigante Paso de Gigante Sí, porque es verdad que Con un 2-0 Ya sé que esto es Europa Que el fútbol Pueden pasar bien cosas Si el Madrid saca la versión de Champions Que la que ha sacado La eliminatoria con el Liverpool En los dos partidos Y la que ha sacado hoy Pues lo normal es que el 2-0 Le bastile sobre Aunque yo sí calculo Que va a haber un partido Sobre todo al principio Donde hasta puede que marquen ellos Primero Que haya momentos de tensión Que están fobrirruja Pero al Madrid al final La experiencia que tiene Para este tipo de encuentros Con los jugadores que tiene Que ha ocurrido Semil batallas similares Yo creo que Yo no voy a decir Que estamos en semifinales Sí, no está cerrado Pero sí, sí Bueno, ya Sería un cataclimo Para que el Madrid No esté en semifinales Yo lo visualizo Que lo que todos esperamos No ver Y no las caras Con Guardiola 3 Que me apetece Sí, pero No sé si con Haaland Te apetece tanto Dame un minuto Que te pregunto Te pregunto ahora por Haaland Y por algún nombre propio Del Real Madrid Son las 12 Vamos con Tomás Roncero Y enseguida el Sanedrín En el Larguero de la Ser El Larguero Con Manu Carreño Disfrutemos Disfrutemos Eso estarán diciendo Sobre todo los madridistas Esta noche Disfrutemos del 2-0 Hasta la semana que viene El martes a las 9 Partido de vuelta Yo diría que ahora mismo Vinicius es el jugador Más determinante del mundo Tomás Junto con Haaland No sé si hay alguien Digo en estado de forma Determinante Por la influencia En el ataque de su equipo Sí, la capacidad De desequilibrio Que genera Para mí es único Porque incluso Te diría que hasta más Que Haaland Haaland Seguramente factura más Bueno, la prueba GV va a acabar Lleva a 45 goles Claro, va a acabar Con 60 goles de la temporada Que eso ya Solamente está al alcance De los grandes años De Cristiano o de Messi Eso es Pero es verdad Que el desequilibrio Que genera Vinicius Es que había un momento La primera parte Era como una especie De Toguan Parecía que el campo Estaba vencido Hacia abajo Hacia la portería del Chelsea Porque es que era Cada vez que irrumpía Aparte del rugido Que acompaña de la grada Ha conseguido algo Que yo solo recordaba Con Butragueño En el Bernabéu Cuando me acuerdo Que en las noches europeas Cogía la pelota Y había un rumor De decir ¿Qué va a hacer? Separaba él Separaba el rival Todo el mundo separaba Es que se le ocurre al niño Pues es verdad Que cada vez que la coge ya Vinicius Sabes que van a ocurrir Sí, algo va a pasar Y sobre todo Lo sabe el defensa Que se le pone cara ¿Qué va a pasar aquí? Lo peor es que claro Que efectivamente el defensa Dice no Si yo sé Que aunque le meta la pierna Aunque me intente anticipar Incluso aunque le tiene una patada Normalmente me va a dejar tumbado Porque como Tiene esa capacidad En un último instante De hacer el recorte De hacer el regate Y luego encima Que llega la segunda parte Y cuando los demás Empiezan a boquear Y a cansarse Y ya el oxígeno No llega al cerebro Con la misma facilidad Él acaba los partidos Como si No, no, impresionante Bueno, ha habido una jugada Creo que era en el 87 Que se iba Que se iba Que la han anulado No sé si el balón había salido O era fuera juego No recuerdo Se iba hasta el fondo Pero se iba hasta el fondo En el 87 Es tremendo Es inagotable Es incansable Con un conejito Duracell Y encima con una calidad Porque es que Incluso el pase Que le da Asensio en el 2-0 Es que le pega así Ya con el exterior Como en plan La druva Así como ya Va a decir que va de sobrado Pero que ya hace Hace cosas en las Porque la gente se olvida De que Benicio Da muchísimas asistencias de gol O sea que no se limita La jugada individual Para si le sale O le entra o le entra Es que luego Levanta la cabeza Esa cosa que no hacía al principio Y él ahora mismo Es un jugador que Bueno los compañeros El primero que lo celebra Benzema Benzema ha pasado De no se la pases A pásamela A que sea su socio favorito Ha habido una solo Ha habido una Que no se la pasaba a Benzema Que lo ha dicho Ancelotti Al final del partido De hecho sí Seguramente no lo haya visto Claro Es que era agua de gol Porque justo se había quedado En el borde de la línea Del área pequeña Vinicius Y él el típico pase atrás Que era gol Pero bueno A Benzema se le puede perdonar Porque oye a lo tonto Benzema está facturando Es verdad que no está siendo La temporada del año pasado Pero lleva ya 26 goles En mis cuentas O sea Va a acabar con más de 30 goles Que lo que que pela Al delantero centro de Real Madrid O sea que Y además esta competición Yo creo que Se le encienden las luces Yo estoy imaginando En Stamford Bridge Que no lo olvidemos El año pasado Fue el héroe Con un hat-trick histórico Es que La temporada Ha sido con muchas curvas Y muchos altibajos Irregular y tal Pero cuando el Madrid Llega a este punto De la competición Con el mejor portero del mundo Fíjate como está Courtois La que ha sacado Con 1-0 Luego Con Vinicius En el momento en el que está Y con el Balón de Oro Más el oficio de Kroos y Madrid Cuidado con este equipo Es que ahora mismo Yo lo dije Antes del sorteo de cuartos Digo lo que es seguro Es que Ningún equipo Quiere que le toque el Madrid En cuartos Y por supuesto el Chelsea Cuando suena la bolita Seguro que dijo No puede ser Otra vez el Madrid ¿Por qué? Porque saben que este equipo Se maneja en los registros Cuando suena el hino de la Champions Que le hace No voy a decir invulnerable Pero que le hace Dificilísimo Contrarrestarle Porque encima Tiene varios registros Dentro del propio partido Ancelotti ha conseguido Que este equipo Tenga varios partidos Dentro de los partidos La mejor prueba Fue el partido de Anfield Que los primeros 20 minutos 2-0 Te está pasando por encima El Liverpool Y el Madrid pronto Se saca de la chistera 2-3 contra Vinicius Benzema 2-5 Y los del Liverpool Se miraban y decían ¿Qué ha pasado aquí? No entendían nada Y le ocurrió al Chelsea El año pasado Empezó como una motor Stamford Bridge Y de pronto Y 1-3 Con un hat-trick de Benzema Impresionante Es decir Es un equipo Que como le echas el lazo A sus jugadores Con la sabiduría que tienen Es que Kroos y Modric Por eso contra alguno Me dice todavía Joder que pesadas con Kroos y Modric Digo sí sí Los demás muy buenos A mí me encanta Ceballos Chomene Tendrá futuro Camavinga muy bueno Asensio muy bueno Cuando baja al centro del campo Pero el oficio de estos dos Claro Es que yo soy Ancelotti Y yo lo entiendo Yo el día de la verdad El día que me juego mi cocido Ese día digo Oye Toni Venga y Luka A jugar Y mira que ovación Se han llevado los dos Del Bernabéu Hay muchas ganas En el madridismo De volver a ver a Guardiola Y todo apunta Que vamos a asistir A otro Manchester City y Real Madrid Pero este año Guardiola Viene con Haaland No sé si eso te asusta más Eso Evidentemente pone un respeto Añadido Que no tenía el año pasado Porque Haaland Es ahora mismo seguro El killer No digo delantero centro Porque hoy delantero centro Durante nomás es Benzema Pero el killer Ahora mismo Más asesino Más literalmente En el área Que existe Es Haaland Haaland Huele el gol Huele la sangre Está en todas Ayer no solamente Mete un gol de nueve Sino queda otro De forma maravillosa O sea encima Es que da goles Además es que Tiene un físico A mí me recuerda Cuando iba al colegio Y siempre había un grandullón En la clase El que era dos cursos Por delante Yo que tardé mucho En pegar al estirón Había veces que metía Un gol a ella de cabeza A los correns Es que con este tío No había que dejarle jugar Porque este tío Con ese tamaño Coge una escalera Para defenderle Entonces este tío ¿Cómo la defiendes? Es que ahora mismo O le haces penalti O la agarras Es que con que salte Por delante de ti Es una bestia Es una maravilla Y entonces En Madrid a la Champions Le gustan los retos Como el año pasado ¿Qué puede hacer Que sea repetible? Primero Que la vuelta Sea fuera de casa No el Bernabéu Ya lo tenemos hecho Fuera de casa En Stamford Bridge Y si el Madrid Pasa difícil Yo creo que sí Al Etihad Segundo reto Con Haaland en frente Aparte de Guardiola Pues venga Más difícil todavía Más madera Con el circo Más difícil todavía Y eso lo que haría Que el Madrid Todavía pueda aumentar Todavía engrandecer su leyenda Que sea más difícil La montaña Que haya que escalar Y por qué no El City de Guardiola Y de Haaland Sería una maravilla Muy difícil Bastante Las apuestas Pero el Madrid Le encanta desafiar Las apuestas Que sigan Haciendo caso A los de las apuestas Que no les ha ido muy bien En los últimos años Pero bueno Romero Ha estado tranquilito Hoy Roncero Ahí contigo En el Bernabéu Está conectándose Por ahí Ahora se conecta Te he oído pletórico En la primera parte Sobre todo Sí porque Bueno Venía primero Del rebufo Feliz De estar con todos Los pellistas Llegados de todo el planeta Que el Madrid Champion Hasta en esos Es diferente Porque es verdad Que es un público Muy de Champions Muy especial Muy heterodoso Y además una gente Que viene con un entusiasmo Y que no le importa Pagar 300 euros Por una entrada Porque saben Que va a haber algo Como ha pasado Y la verdad es que Venía con esa felicidad Hombre Una felicidad más controlada No como el CEO del Chelsea Que el hombre No sé qué habrá tomado Que 3-0 va a ganar El Chelsea Sí, 0-3 y van a ganar No, al final Uno lo brinda Y se viene arriba Y hace pasar esas cosas Pero vamos Yo estaba dentro de eso Con la felicidad De saber que el Madrid Iba a dar esa imagen De Champions Que nos enamora A todos En el fondo Creo lo ha dicho Dani en un momento En la retransmisión Seas o del Madrid O del Chelsea O del equipo que seas Ese fútbol Volcánico Vertical De riesgo Porque de pronto El Madrid mete un gol En la juega siguiente Sterling Casi mete el empate Hace un parado Curtoa De pronto Vinicius otra vez Una carrera Vox to Vox De Valverde Es que al final Pasa una cosa En el Bernabéu En la noche de Champions Que eso es impagable No sé si Jordi Martí Estará bajando el volumen En este momento Y subirá Para ver si ha terminado Roncero Ahora se lo pregunto Que arranca el Sanedrín Un abrazo Tomi Cuidado mucho chico Hasta luego Nos vamos ya al Sanedrín Pero cerramos en el Bernabéu Javi Raez Antomeana Algo más por ahí Mira Ha estado Thiago Silva Con las teles Le ha preguntado por Ancelotti Y Brasil Le ha dicho que le encantaría Que Ancelotti dirigiera A la selección canarinha Recordar que Fue su primer entrenador en Europa Y le encantaría Que Ancelotti dirigiera A la selección de Brasil Aunque bueno Me quedo con Bueno El canutazo Las respuestas Y lo que ha sido Lo que ha dicho Vinicius Junius Creo que ha estado muy bien Luego lo escucharemos otra vez Sí, claro lo vamos a escuchar Lo hemos escuchado en Carrusel La verdad es que Vinicius hoy Se ha desplayado El mejor jugador del mundo En este instante Sin duda El brasileño del Real Madrid Antone ¿Algo más por ahí? Que vuela ahora para Londres El Chelsea Tenían previsto Despegar a la una y media Desde el aeropuerto de Barajas Ha salido sin hacer declaraciones Kepa Que ha hecho un mal partido Delante del seleccionador español Luis de la Fuente Y ha dicho Lampard En conferencia de prensa Que la eliminatoria No está cerrada Que si hacen un buen partido En Stamford Bridge Por supuesto Tienen serias opciones De poder meterse En la seguida de interrotas Pero que tienen que hacer El buen partido Exacto Que si hacen lo de hoy No lo van a poder conseguir Pero ha querido mandar Un mínimo mensaje de optimismo A su vestuario Y a su afición Cerramos en el Bernabéu Un abrazo a los dos Hasta luego Hasta luego, chao 12 y 12 Al Sanedrín Con Antonio Romero Que creo que está por ahí Saliendo del parking Y conectándose Para estar en este Sanedrín En el día del Madrid 2 Chelsea 0 Y además Con Jesús Gallego Hola Galle Muy buenas Buenas noches Y felicidades por cierto Muchas gracias Han caído ya unos cuantos ¿No? 55 Ni más ni menos He hecho un chaval Capicúa Sí señor Julio Pulido Hola muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Voy a mandarle un mensaje A Gallego ahora mismo Mándaselo Felicitándole por esos 55 años Hace 12 minutos Que ya no es Pero vale Ah vale Pues oye Por ayer Estoy como Cross y Madrid Exactamente Para que te ovacionen Sobre todo Además de Pulido y Gallego Saludamos también a Miguel Ángel Chazarri En Sevilla Hola Chazarri Muy buenas Hola Manu Muy buenas noches a todos Y seguida hablamos también De ese Sevilla De ese United Sevilla de mañana Está por ahí sigue Bruno Alemán Hola Bruno Aquí seguimos Me estaba colando Cuando estaba hablando de Raez Que por lo que sea Lampard Tiago Silva no lo ha pedido Para Brasil ¿No? No No lo ha pedido No lo ha pedido No lo ha pedido Por lo que sea Prefiere a Ancelotti Antes que a Lampard Vale Vale Está por ahí Miguel Martín Talavera también Hola Tala Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Ahora nos hablas Entre otras cosas Del partido del Atlético Amistoso Que ha jugado en Turquía Contra el Besiktas Que ha perdido 2-0 El partido más importante De la jornada de hoy Sí señor El partido más importante Y ahora lo trataremos Como se merece Y Jordi Martín En Barcelona Buenas noches Buenas noches Muy buenas ¿Cómo estamos hombre? Bueno pues mira Un poco me agarro Ese argumento Que le he escuchado a Kepa Que es un poco Stanford Bridge No sé Que en esa noche Pues se pueda crear Un ambiente especial El que el público apriete Creo que él ha dicho Bueno Pero tengo mis dudas Visto el nivel Visto el nivel La esperanza está puesta En Guardiola digamos Entonces claro Ya me has quitado La palabra Perdona Si no lo arregla Guardiola Esto tiene mala solución Sinceramente Porque yo creo A mí El Chelsea Yo tampoco sigo la Premier Como lo siguen los compañeros Sinceramente Pero me ha decepcionado Más de lo que yo esperaba Sí Justifica lo que hemos visto Hoy justifica Su posición en la liga Y lo que Ves la tabla Y ves al Chelsea Y dices Ah pues por eso Debe estar ahí abajo Y con los cambios De banquillos y demás Bueno Estamos todos Enseguida Vamos a comentar Una cosa de árbitros Que sigue por ahí también Estás por ahí tú ¿verdad? Aquí estoy Pero Mientras incorpora además Romero Que está ya conectándose Quiero que escuchéis Lo mejor de la entrevista De Vinicius Que se ha parado Al final del partido Y ha afrontado Todo tipo de preguntas Del partido De fútbol De Ancelotti De las entradas duras De los arbitrajes De decir el racismo Bueno Ha contestado a todo Vinicius Que ha sido elegido El MVP del encuentro De hoy así Yo estoy centrado En ganar la tiempo otra vez Y así Buena temporada Lo que falta Y tenemos que seguir fuerte Para hacer grandes cosas Vinny ¿Te sientes más protegido Por los árbitros europeos Que por los españoles? No, no me siento protegido Me siento que los árbitros Marcan lo correcto ¿No? Que en minuto uno Se hace la falta fuerte Hay que recibir la tarjeta No, no Yo tengo que hacer Lo que pienso Tengo que hacer Lo que Mister me diga Y las provocaciones Lo sufro Desde que tenía Ocho años Cuando jugaba en Flamengo Y hasta Hasta 18 Salí de Brasil Con 18 años Y no había terminado Toda la La cantera ¿No? Y llegué aquí Con 18 años En mayor clube del mundo Es muy difícil Y desde 18 Hasta 21 Me fui aprendiendo Me fui haciendo Las cosas correctas Trabajando en casa Trabajando en club Y haciendo las cosas bien Y ahora tengo 22 años Más de 200 partidos Es normal que juego Mejor ahora Que fallaba mucho Y sigo fallando Pero fallo mucho menos Que por la edad Por la maturidad Por los partidos Que he jugado Y sigo aprendiendo Aprendiendo todos los días Con los jugadores Que están aquí ¿Tú crees que España Es un país racista? Yo creo que Toda la sociedad Es siempre muy complicado Es de la educación De cada De cada gente Pero siempre Intento seguir Con la cabeza tranquila Y ojalá Cada vez Más la liga Puede hacer las cosas correctas Pregunto por tus marcadores ¿Quién es el futbolista Que mejor te ha marcado Desde que estás aquí en España? En España seguro Que es Araujo Que defiende muy bien Que tiene fuerza Por eso juega en base ¿Dónde quieres Que te dirija Ancelotti? ¿En el Madrid O en Brasil? Ojalá en los dos ¿Es Carlos Ancelotti El mejor entrador del mundo? Para mí Sí No sé para lo demás Pero para mí Y para los jugadores Que están aquí ¿Debería Balón de Oro Algún año? Jugando en mi mejor versión Para ganar muchas Champions Como ha ganado Luka Como ha ganado Karim Como ha ganado Grandes jugadores Que han pasado por aquí Y ha marcado su nombre En la historia Del club más grande del mundo ¿Y la renovación? ¿Está firmada? ¿Se va a firmar? Ojalá pueda firmar para siempre Ojalá pueda firmar para siempre Decía Vinicius Entre otras muchas cosas Que ha hablado de Ancelotti De los árbitros Del racismo Pero hablando de lo futbolístico Ahora entramos en más detalles Y en más análisis del partido Y del resto de cosas Y de Ancelotti ¿Os parece ahora mismo Vinicius el jugador Más determinante De fútbol? Eso ahora ya queda antiguo ¿No? Bueno, no lo sé Tú te anticipaste Porque fuiste un visionario Y se rieron de mí No, no, mira Alguno tienes al lado O tienes conectado Y resulta que esto ya es un debate Que está encima de la mesa Lo que pasa es que ahora empieza Ya a no haber debate Yo creo, ¿no? Claro, no Es que tú puedes suscribir Esto es una cuestión de gusto Si puedes suscribir La palabra de Roncero Que yo creo que eso es evidente O sea, si estás hablando de killer Pues no hay un tío Que meta goles como Haaland Ahora, si estás hablando de un tío Que miércoles, domingo Desde que empezó la temporada O martes, sábado Desde que empezó la temporada Repita los esfuerzos Los sprints El desequilibrio Los goles y las asistencias Que está repitiendo Vinicius En esta temporada No hay ninguno Con lo cual La conclusión es muy sencilla Si no hay ninguno Es que a día de hoy Es el futbolista más desequilibrante Del mundo No es el máximo goleador No es el máximo goleador Y creo que el gallego, ¿no? El que dice Talabera, me parece que era talabera No, no, no Dice para mí no Pero por terminar Lo que es evidente Lo que es evidente Es que hemos pasado De descojonarnos del debate Sí, sí, totalmente A que es un debate Absolutamente sostenible Cada uno Tenemos nuestra opinión Y nuestros gustos Pero que es un debate Que está encima de la mesa Y que ya nadie se puede descojonar de él Sin ninguna duda Para mí, si tú perteneces a un equipo Que está a 13 puntos en Liga del primero Pues yo creo que Vinicius Evidentemente puede ser Lo más destacado del Real Madrid Porque Benzema está bastante más gris Y Courtois Dime uno más desequilibrante del Barça Que Vinicius Un futbolista más desequilibrante del Barça Que Vinicius Dime uno Bueno, a lo que iba Digo para desmontar ese argumento Para mí No, bueno Escúchame Pero es tu argumento Tú tienes tu opinión No, no, es el tuyo Tú has dicho que está a 13 del Barça Y te digo que me digas Un futbolista del Barça Tú acabas de decir Pero tío Lo que no puede ser, Antonio Es que tú des tu argumento Se te respete Y que luego te metas en los demás Vengo todavía con el suido Y luego te metas en los demás Yo te digo que para mí Pero que me digas uno del Barça Y ya está Que para mí Un jugador desequilibrante No puede ser que su equipo Esté a 13 puntos descolgado En abril de la Liga Yo creo que es un jugador Que ahora mismo seguramente Es el jugador más desequilibrante Del Real Madrid Sí Porque Benzema Aunque ahora ha recuperado Algo más de gol Pero está haciendo una temporada gris Courtois seguramente No tiene tanto mil aros Como el año pasado Y Kroos y Modric Que es verdad que el día de hora H Suelen estar Pues tampoco está siendo Su mejor temporada Pero yo creo que hay jugadores En Europa seguramente Más importantes Porque su equipo está Seguramente en la misma posición En Liga de Campeones Y encima en Liga Están ganando Están a punto de ganar Para mí el único que puede estar A esa altura es Haaland Que va a meter 60 goles Y que ya lleva 11 En esta Champions Y ese gol No lo tiene Ahora mismo nadie Pero de Vinicius Me gustaría destacar ¿Cuántos goles lleva Víctor Ossimén Por ejemplo Que hoy no ha podido jugar Con el Nápoles Y el Nápoles lo ha notado 45 Es el capo canonieri Y creo que había marcado Prácticamente en todas las jornadas De la campeona Por ahí está Bruno Alemán Si aquí Para ti el mejor jugador del mundo Es Ossimén Yo no te digo Que sea el mejor jugador del mundo Pero da la sensación De que tiene que salir siempre De Madrid O de Barça Y siempre Se suscribís Parece que solo tenéis Un radar Para dos equipos O para tres equipos Que acabo de decir Que ha dicho Haaland Que acabo de decir Haaland Pero sí creo que Vinicius Tiene otra cosa Que no tiene ni Ossimén Ni Haaland Ni Lewandowski Ni absolutamente nadie El otro día escribí un artículo En el que se titulaba Vinicius da miedo Y creo que el pánico Que provoca En las defensas contrarias Ya lo puede preparar La defensa Guardiola Xavi El de hoy O el que sea Que luego Hay que ponerse delante de Vinicius Y le tiemblan las piernas A cualquiera Como le temblaron a Araujo El otro día En el Camp Nou O como le han temblado Y a Fofana Que en el minuto uno Estaba el pobre Que quería pedir el cambio Es que eso Lo consigue Vinicius Porque prepares Lo que prepares Cuando Vinicius recibe A 20 metros del área Con la pelota controlada Da igual lo que hayas preparado A 20 y a 50 Que te arranca del mediocampo Lleva tres partidos seguidos Dale Pulido Dale Perdona Bruno Digo rápidamente Que lleva tres partidos seguidos En los que ha superado A Araujo A Foyz Y a Fofana Araujo Si no es el mejor defensa De la liga española Pues está ahí con Militao Foyz Es de los jugadores Más complicados De superar Pero a Foyz Te superó ¿Y qué pasó en el partido? Bruno A Foyz Te superó En dos jugadas A ver si la derrota Del Madrid Va a ser culpa Del pobre Vinicius A ver el mejor del mundo Es Occidente No, yo no he dicho eso Yo te he dicho Por ejemplo Te he dado un nombre De un jugador Que ha dicho Nadie ha metido Tantos goles como él Ni ha sido tan desequilibrante Yo te digo Que parece que solo tiene radar Parece que solo tiene radar Para un equipo Pero que ese Es el capo canonieri De la Serie A Se ha quedado Bruno Se ha quedado Bruno mudo Cuando le he dicho De dejar los datos En Liga de Campeones No lo estoy dando el dato Por no matarte Mátalo, mátalo En Liga de Campeones En Liga de Campeones Ha sido desequilibrante Y yo creo que hoy Por ejemplo Lo ha notado su equipo Sí, eso es verdad Que es que parece Que solo tenemos ojos Para Madrid y Barça Entre Liga italiana Y Champions Está en 25 goles Perdona Pulido Y 4 asistencias Osimgen ¿Quién? Perdona ¿De quién hablas? Osimgen 25 goles Y 4 asistencias En total Entre Liga italiana Si la pregunta es ¿Es el jugador Más desequilibrante Espera que va otro De los que se rió Manu Déjame No, no Yo no me reí Yo no me reí Si la pregunta es ¿Es el jugador Más desequilibrante Del momento? Yo digo sí Sí ¿Es el mejor jugador Del mundo En este momento? Yo digo no Ese es Mbappé ¿Es el goleador Mejor del mundo? Yo digo no Ese es Haaland ¿Pero qué es el más Desequilibrante? Sin ninguna duda No, pues te lo explico Porque es un futbolista Que lo que hace Fundamentalmente Es desequilibrar Los partidos Como decía antes Roncero Parece que el estadio Parece que el campo Está inclinado Hacia el lado de Vinicius Porque efectivamente Es lo que hace No, no Pero escucha ¿Tú crees que Vinicius Es el mejor jugador De fútbol? Yo no me río No, no Es que yo no me descojone Está muy bien explicado Muy bien Yo te pregunto ¿Es mejor Jugador Vinicius Que Mbappé Mejor futbolista? No Para mí ahora mismo Sí Para ti Claro Porque está rindiendo Para mí no Para mí no Es más goleador Que Haaland No, eso no Eso es lo único Que no está en debaño Pues entonces Lo que ajusta Perfectamente La definición de Vinicius Es que es un futbolista Desequilibrante Y desequilibra Permanentemente Los partidos Que juega con el Madrid Porque esa es su principal virtud Que vuelve loca La defensa Que reactiva el partido Que está 90 minutos Sin parar Esa es la principal virtud De Vinicius Pero eso es muy importante Pulido Hombre, claro que es muy importante Importantísimo Pero yo no creo que haya que darle Tantas vueltas No creo que haya que darle Tantas vueltas Al debate De desequilibrio Gol A ver, seamos honestos ¿A quién elegís ¿A quién elegís para vuestro equipo? ¿Halan o Vinicius? Me parece a mí Que no hay duda ninguna Ahora mismo El más demoledor Nada desequilibra Más que un gol Es Haaland Lo que pasa que Vinicius Claro, es buenísimo Evidentemente Y además a Vinicius Ya le pasa lo que le ocurre A todos los jugadores grandes Es lo que hacen Y lo que intimida Es que ya coge la pelota Y el lateral derecho Sabe que está frito Y eso vale muchísimo Para un equipo Pero ahora mismo Haaland es el que está Fuera de concurso Por completo Vamos, yo lo veo Yo lo veo a otro nivel Y me quedo con esa frase Que ha dicho Meana En el carrusel Que es que es así Y Romero casi estaba ahí O sea que la gente Se pone de pie Cuando coge el balón Vinicius Porque es como Cuando llega el balón Al área de Haaland Te esperas el gol Cuando le das el balón a Vinicius La gente se pone de pie Sabe que va a pasar algo Sí, sí Y te digo una cosa Hoy le ha faltado finura En los últimos metros Hoy ha hecho un gran partido Porque está Porque decía Roncero Cuando los demás boquean Cuando en ese momento Le entra más oxígeno En las piernas Y en el cerebro Pero creo que le ha faltado Un poquito de finura En los últimos metros Porque si tiene hoy Un poquito más de finura En los últimos metros El Madrid mete cinco Bueno, he visto un dato De hoy 64 acciones De Vinicius En un delantero 64 acciones Es una brutalidad Y sale en la foto De los dos goles El primero es un remate Que para Malquepa Y marca a Benzema Y el segundo Es asistencia de Vinicius Sí, sí Jordi tal vez Jordi tal vez Un poquito de exervescencia De más puede ser No, yo si Yo si estuviéramos En el patio del colegio Como hacíamos antes A quien le dijo primero Y hoy me quedo con Haaland Ayer Haaland Por ejemplo Sin hacer un partido Deslumbrante Marcó un gol Y dio una estupenda Asistencia Ahora bien Si lo que dice Antonio Desequilibrio Entendido como profundidad Regate Como desequilibrio Para superar un adversario Ahora mismo En el cara a cara En el uno contra uno Yo no veo nadie Superior a Vinicius Pero como aquí Julio Ha precisado Que una cosa es desequilibrio Otra cosa es ser determinante Otra cosa es ser goleador Y otra cosa es ser el mejor Creo que son parcelas Que se podrían distribuir Por ejemplo A Vinicius El más desequilibrante Sí A Haaland El más importante O el mejor También Mbappé Cada uno Podría ocupar Una casilla distinta Habrá que pedir Que el balón de oro Pues eso Lo den por partes Al mejor goleador Al más desequilibrante No desidea No desidea Que lo pueden hacer El Larguero Con Manu Carreño 12 y 33 Ecuador del Larguero Las 11 y 33 En las Islas Canarias Estamos con Romero Gallego Pulido Con Jordi Martí Con Talavera Con Chazarri Con Bruno Alemany Y con Iturralde Ahora nos cuenta Talavera Un asunto que tiene que ver Con los árbitros Y lo comentamos con Itur Pero por Seguir con el partido Del Madrid Ancelotti Liga y Champions El año pasado Finalista de Copa Y muy cerca De semifinales De Champions Este año Más el Mundial de Clubes Y más la Supercopa Ha dicho Pella Miljatovic Que opina Pero con Opinión Barra información Que Pella está siempre Muy bien informado Ha dicho Que esté tranquilo Vinicius Que el año que viene Le va a entrenar seguro O en el Madrid O en Brasil Para mí Ancelotti Se ha ganado seguir Pase lo que pase Me parece que es un Grandísimo entrenador Y os preguntaría Algo parecido A lo de Vinicius Guardiola Seguramente para todos Sea el mejor entrenador Del mundo Por ahí está Klopp Nagelsmann Que lo acaban de echar Pero mirad Como está el Liverpool De Klopp Donde está Arteta Arteta con el Arsenal Ahora mismo Hay un entrenador En este momento Que digáis Es mejor entrenador Que Ancelotti Y sobre todo ¿Os sorprende Que Ancelotti Siga estando cuestionado? O que no esté claro Su futuro Su continuidad? Para equipos grandes No Yo no creo Que haya El argumento De Bueno habría que ver Ancelotti Con el Bueno no voy a decir Ningún nombre Para que no se me Lo hemos visto ya En cinco países diferentes Y en equipos De segunda fila Para países Para países grandes No Yo creo que para que Bueno Todo el mundo Piensa que Guardiola Es el mejor entrenador Del mundo Yo creo que en la actualidad Para ser el mejor entrenador Del mundo Tienes que ganar la Champions Y Guardiola Desde que ha salido El Barcelona Voy a hacer memoria Creo que no ha ganado ninguna Y Ancelotti Desde que Guardiola No ha ganado la Champions Ha ganado unas cuantas Entonces yo creo que Es lo mismo Soporta claramente El debate Es que parece que nunca Está en ese debate Ancelotti Como quedamos por hecho Que no se le puede meter nunca Está en club Soporta claramente el debate Y él ha pasado directamente Al ataque Como demostró Y escuchamos aquí Ayer en la rueda de prensa Soporta el debate Luego para gustos colores Dentro del máximo nivel Que es en el que están Guardiola Ancelotti Y otros varios Dentro del máximo nivel Cada uno tiene O tenemos nuestros gustos Pero es evidente Que Ancelotti está En la pomada De los mejores entrenadores Del mundo Soporta el debate Claramente Si es que el problema De Ancelotti No es que sea un debate Periodístico De que digamos En el Sanedrín Si debe seguir o debe seguir Si yo creo que al final El mosqueo de Ancelotti Ayer la ha puesto en escena En la previa Y lo que estamos viendo Es porque él sabe Que en el club No está claro Eso tampoco es así de claro Bueno Yo creo que es así de claro Yo creo que no Yo creo que es así de claro Y yo no sé Si seguirá O no seguirá Yo no sé si ganará A Champions O ganará a Champions Yo estoy de acuerdo Con lo que decía Manu Yo creo que se ha ganado Por su rendimiento El rendimiento Que el Real Madrid Continuar Pero que no es un debate Ni artificial Ni es un debate Que decía ahora Romero Que aguantamos nosotros Ni que es periodístico Que es un debate Porque él sabe Que en las oficinas Romero no ha hablado En este momento Romero no ha hablado En este momento De la continuidad Ha preguntado a Manu Si era el mejor entrenador Posible para este Real Madrid Eso lo sabe el Real Madrid Y eso lo sabe Carlos Ancelotti Con lo cual Sigo pensando Que va a seguir Pero el debate Sobre esto Perdona A ver Julio y Jordi El Madrid es consciente Del ruido que hay En torno a Ancelotti Esto está claro El Madrid es consciente Porque escuchó ayer La rueda de prensa De Ancelotti Donde se reivindica Vale Pues hoy El portavoz Del Real Madrid Que ha hablado Tras el partido Le vamos a oír Ahora mismo Ha tenido la oportunidad De hablar de Ancelotti Y de zanjar este asunto Es que no puede No puede Porque no sabe Si quieren que continúe Nuestra compañera Mónica Marchante Le ha dicho exactamente Que le ha preguntado Le ha dicho Es un lujo tener a Ancelotti Si queréis lo oímos Julio Vamos a escucharlo Pregunta y respuesta Sobre la continuidad De Ancelotti A Emilio Butrabeño Bueno Lo gana todo Un palmarés Envidiable Sabe manejar Extraordinadamente bien Estos partidos Y luego Lógicamente Hay que tomar decisiones Pero él es un ganador Y la verdad Que también es un honor Poder contar Con un hombre como él Julio Por eso Ha tenido una oportunidad No ha dicho nada No, exacto No ha dicho nada Efectivamente Es que ha perdido Una oportunidad De echar agua A este Pero a ver Gallego Ha perdido una oportunidad Y el Madrid Está perdiendo Muchas oportunidades De echar agua En un fuego Que cada vez es más grande Por lo menos Puede decir Sin complicarse mucho Vamos Que tiene contrato Tiene contrato en vigor Tiene contrato en vigor Que ni siquiera ha dicho Tiene contrato en vigor Ha dicho Y luego habrá que tomar decisiones Es que no lo dice No, pero eso dice Por las decisiones Que toma Ancelotti A la hora de sacar el equipo No, no, no Escucha que la pregunta La pregunta de Mónica No es ¿Va a seguir Ancelotti o no? No ha sido esa La tengo apuntada La tengo apuntada Le ha dicho Mónica Si hay reivindicado Ayer hemos escuchado a Ancelotti ¿Qué le puedes decir Para que se sienta contento? Bueno, pues esto Es lo que ha dicho Butraeño Para que Ancelotti Se sienta contento Entonces Ahora entendemos Algunas ruedas de prensa De Ancelotti En las que se reivindica Bueno, pero Ancelotti Sabe lo que pinta Butraeño El Madrid Bueno, bien Pero si el Madrid Quisiera lanzar un mensaje De apoyo a Ancelotti Lo hubiera dado Butraeño Lo hubiese podido hacer Butraeño Lo hubiese podido hacer No digo que sea El más indicado Porque no lo es Porque no pinta nada Y el que manda es Florentino Pérez Pero si Florentino quiere Hubiese utilizado hoy A Butraeño Para lanzar un mensaje De apoyo Inequívoco a Ancelotti Y esto el Madrid No lo está haciendo No, te iba a decir ¿Tú crees que hubieran salido Los nombres de Pochettino De Xavi Alonso De Mourinho Y me dejo alguno más De Zidane ¿Tú crees que hubieran salido Estos nombres Con tanta insistencia Este auténtico carrusel Si tuviera la plena confianza De Florentino? Sí Bueno, pues ya está No Bueno, escucha Yo he escuchado Yo he escuchado Tuchel está aprendiendo Castellano Porque ya tiene garantizado Que el año que viene Viene al Madrid A las dos semanas Ha firmado por el Bayern de Múnich Y eso se ha publicado Está estudiando Castellano Porque ya viene al Madrid Porque no sé qué No sé cuánto Al Bayern de Múnich Yo A mí me parece una locura En serio eso nos ha dicho Lo he leído por ahí Me parece una locura Que se esté cuestionando A Ancherotti Que como mínimo Es uno de los mejores Del mundo Y voy a más Si alcanza semifinales De Champions Y gana la Copa No digo más Porque el Madrid además Puede llegar más lejos Pero si simplemente Alcanza semifinales De Champions Y gana la final de Copa Me parecería una vergüenza Que no le dejaran Terminar ese año De contrato Que le queda Es que el Madrid No tiene piedad Con los entrenadores En el Madrid Tú puedes perder La final de la Champions Y vas a la calle Y a mí esto Que antes me parecía Muy exagerado Decía Qué barbaridad No lo estarán Haciendo tan mal Cuando gana tanto el equipo A mí no me parece Tampoco malo Ese clima De si gana Ancelotti Sigue y si no Ir a la calle Aunque me parezca Que es un fenómeno ¿Por qué? Entre otras cosas Porque aquí manda Florentino Y Florentino A los entrenadores Los considera un acompañante Pero aquí gana el Madrid Gana el Madrid Y cada día estoy más de acuerdo Con eso Más allá de que hay Categorías de entrenadores Claro Y este Ancelotti Es una cosa buenísima Porque lo tiene todo El Banquillo y el Madrid Bueno gana el Madrid Cuando gana Chazarri El Madrid ya tiene muchos entrenadores Que no ganó Casi siempre No no casi siempre no Casi siempre no Casi siempre gana Y además casi siempre que gana Gana con los entrenadores Del mismo perfil Sí eso es cierto Casi siempre Es cierto Pero bueno Yo Manu perdona Yo me pareció entender La ayer a Antón Meana Que lo que sería noticia Es que siguiera Es que siguiera Ganando la Champions incluso Correcto Ojo Esto es la información Que tienen los compañeros Por eso cuando le pregunto a Jesús Jesús tú crees Que si tuviera la plena confianza De Florentino Hubieran salido seis nombres Y Jesús me dice Sí seguro Ten por seguro Que nombres siempre ha habido Yo pienso Yo pienso que esto es Un dato Un dato Con todos los respetos Que salgan Con todos los respetos Que ha salido el nombre de Zidane Para volver al Real Madrid Y el de Pochettino Que tiene dos jugadores ahora El Real Madrid Que son Vinicius Y Militao A los que Zidane No los ponía nunca Porque no sabía dónde ponerlos Y no tenía idea Y este tío Los ha conseguido Los ha puesto en el once del mundo Bueno Vamos a seguir hablando de Ancelotti Más días Pero hoy es una noche de felicidad Para los madridistas Con Ancelotti en el banquillo Y con un gran Vinicius Y un gran Courtois Y un gran Benzema Y un gran Asensio Si se va a Brasil Tampoco está mal No, tampoco está mal Y un gran Asensio Que por cierto Ha entrado por Rodrigo Y que sigue demostrando Que cada vez que le dan una oportunidad Lo ha aprovechado Un otro golito Y que aprovecha también Para reivindicarse Pero cambiamos de asunto Talavera Además de ese partido Que ha jugado el Atlético Que ha sido Como decías El partido de la jornada El que han jugado en Estambul Contra el Besiktas Que han viajado Por la final de la Champions Anticipada Exactamente En Estambul Pero por la importancia No, por el buen detalle Y por el buen gesto Por supuesto Pulido Que no tienes corazón Sí, hombre Que sea una broma Por la importancia solidaria Buen gesto del Atlético Que ha ido allí Para jugar un partido solidario Todo lo que se recauda Y se ha recaudado en ese partido Va para las víctimas Del terrorismo Que asoló buena parte de Turquía Por el terremoto Y es un gesto tremendo Del Atlético de Madrid Pero hay otra noticia Que tiene que ver Con el Atlético de Madrid Que nos cuenta Talavera Y con los árbitros Sí, porque yo ya te dije Hace semanas Que esto del Atlético de Madrid No era ni un calentón Ni un pataleo Y que no iba Y que, vamos Que tienen muy claro Que, como lo decía por ejemplo Ayer el vicepresidente del Sevilla Si no me corrige Chazarri Que el arbitraje Es una cosa que importe Mucho a los clubes Y sobre todo Que hay que tomar medidas Para intentar mejorarlo Bueno, pues el Atlético de Madrid Ha podido saber La cadena SER Le ha hecho una propuesta A la Federación Española de Fútbol Que me imagino Que estudiará O no estudiará Pero por lo menos Para intentar ser Lo más constructivos posible Y entiende Que para quitarle Que una medida Para quitarle presión A los árbitros Puede ser Que no se sepa Su designación Quiero decir Que tú vayas a jugar Por ejemplo La semana que viene Yo que sé Sevilla-Cádiz Y que no sepas Hasta que llegas allí Qué árbitros te toca Para que durante la semana No veje Este me perjudicó Este no me perjudicó Y para que tengan Un poco de clima Y de tranquilidad Los árbitros Me imagino Que la Federación O sea que el jueves Hay derbi En vez de decir Que el jueves Que Gil Manzano Lo va a apitar Que hasta el domingo No sepa Sabíamos Que después De lo que le ocurrió Con Canales Pues Mateo Laoz Iba a estar en el VAR Al siguiente partido Del Betis Bueno pues Que eso no se sepa Que esa semana Tengan tranquilidad Los árbitros Que no tengan que escuchar Leer Ver todo lo que se dice Y lo que no se dice De si me ha perjudicado Dos veces Tres veces O cinco veces Y bueno pues El Atlético de Madrid Ya dijo en su día El máximo responsable Que había que tomar Muy en serio Esto del arbitraje Quitarle presión A los árbitros Y esa es una propuesta Que ha hecho El Atlético de Madrid Como club A la Federación Que me imagino Que ahora a través Del CTA Se estudiará Se tendrá en consideración O no Pero bueno Yo creo que por lo menos Dar pasos En ese sentido Creo que siempre Puede ser positivo Pero al árbitro le tendrán Que decir que pita Ese partido Claro El árbitro tendrá Que coger un billete De avión Y alguno le tendrá Que llevar Quiero decir Que el trabajo periodístico Sería Entonces el trabajo periodístico Sería adivinar Quién es el árbitro Ibas a estar persiguiendo Ibas a estar persiguiendo El árbitro Se iba a saber igual Se iba a saber igual Y además ¿Tú lo sabías? Hasta que no salieron El juez publicado Que lo de Mateo Laoz y compañía ¿Tú lo sabías? No ¿Por qué no nos ponemos? Entonces ¿Por qué no nos ponemos? A ver ¿Y Turralde Te parece viable Esta propuesta Del Atlético A la Federación? Bueno Viable si es Porque es un poco Lo que hacen también Los de baloncesto ¿No? En la Champions No tiene nada que ver Porque los de baloncesto Da igual Y Turralde Vale En la Champions Los del martes Se saben el domingo No se saben Tres días antes Como aquí Pues bueno A mí lo que me gusta Es que los clubes propongan No que los clubes Hagan comunicados Diciendo Está muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Vale Propon algo tú Para cambiarlo Todo lo que sea propuestas Para intentar mejorar Pues hay que estudiarlas Eso es lo que me gusta Que hagan propuestas Y en vez de tanto Te digo una cosa A mí me parece bien Lo de las propuestas Pero qué triste Qué triste Que tengamos que ocultar El nombre de un árbitro Hasta el último minuto Casi que aparezca Yo casi lo llevaría Con una capucha Al estadio Y cuando empiece El minuto 90 Se descubre la cara Con la capucha Y dice todo el mundo Hostia Mateo la voz Y entonces empieza A correr todo el mundo Se lo metan en una una Y sonorizada Lo digo de coña Pero lo digo en serio Que me parece bien Que propongan los clubes Pero qué triste Claro Pero qué triste Que tengamos que ocultar La identidad de un árbitro Y tú Hasta el último minuto Para que no haya apoyo O sea Me parece No pero Bueno Triste no en la sociedad Pero el pollo no es para nosotros Manu No 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 Si lo digo Es para darle Es para darle tranquilidad Al Gil Manzano de turno Al Mateo de turno Pero tú crees que van a pitar mejor Pero bueno Seguro que tiene esa tranquilidad Yo no lo sé En serio El Atlético de Madrid Realmente piensa Que Gil Manzano va a pitar mejor Porque no se sepa Que va a ser el árbitro del partido Yo no sé si va a pitar mejor Pero Yo te digo yo que no Tres días antes Tres días antes En este Sanedrín En todas las tertulias En todos los periodos En todas las televisiones Eso es así Cuando se supo Que después de haber echado a esto Que había muy poca sensibilidad Porque Mateo iba a estar En el bar de canales Estuvimos tres días hablando de Mateo Pero a lo mejor Lo que hay que hacer es No poner a Mateo A lo mejor lo que hay que hacer Es no nombrar a Mateo Bueno vale perfecto Pero escúchame Si yo no te estoy diciendo Que esta sea la panacea Pero yo estoy con Itu Por lo menos Intentas proponer algo Intentas mejorar algo Intentas buscar alguna solución A mí no me parece que matar Que hacer una propuesta Que no me parece Que sea una locura Se acepte o no se acepte Sea para descojonarse O sea para menospreciar No por lo menos Es una propuesta Que se sale del guión Que no que sí Me parece bien que propongan Pero que digo que a la vez Me parece triste Que la propuesta sea El que no se conozca La identidad del árbitro No pero la pregunta No es que sea triste La propuesta La pregunta es ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Claro Sí ¿Por qué hemos llegado Y seguimos metiendo presión Al colectivo Que más protegido Tiene que estar ¿Eh? El colectivo más protegido Que tiene que estar En un evento deportivo Aparte los jugadores Porque son Los que mantienen todo esto Es el arbitraje Y es el menos protegido Pero dices presión Pero tú piensas Que no va a haber presión Pospartido No pero que no es A ver La presión Pospartido Si os fijáis Y por cierto La va a ejercer El Atlético de Madrid El mismo club Que pide que no se sepa el nombre Si le pita en contra Vas a hacer presión Pospartido No pero que la presión Pospartido No la puedes gestionar tú Pero la presión Antes del partido Si puedes poner una solución Para no estar todos los días En primera hoja De los periódicos Y de los telediarios Pues entonces Algo igual has ganado O sea Hacemos Hacemos una terapia Antes del partido Pero la olvidamos Después del partido Y después del partido Si el Atlético de Madrid El Madrid El Barça Se sienten perjudicados Por el árbitro Entonces si ejercemos presión Entonces si Pero antes no Julio lo que te quería decir Es que puestos a escoger Es mejor proponer Y hacer propuestas Que no hacer El aluvión de comunicados Que estamos viendo De un tiempo a esta parte Por parte de los clubes Pero a ver Que no hay un Un comunicado Una cosa es construir Y otra es destruir A ver Eso es El aluvión de comunicados Y todo lo que está pasando Yo tengo mi teoría Y tengo mi opinión Porque yo he estado ahí En esas guerras ¿Y cuáles? ¿Cuáles? Os lo digo Muy fácil Porque ahora vamos a hablar Del comunicado del Sevilla También A eso me voy Que está por ahí Santiago Ortega Vale Pues os explico Por qué Muy fácil ¿Qué viene ahora? El convenio arbitral Ahora Ahora acaba En julio-junio Tienen el convenio arbitral Que los dos Que van a A negociar A negociar Son cinco Pero los dos realmente Que van a negociar Por parte del CTA Son de Burgos Y Munura-Montero ¿Quién los ha elegido? Elegidos por los árbitros Dicen ellos Que elegidos por sus compañeros Vale ¿Cuál es el tema? Si os fijáis ahora Que es curioso El 19 se reúnen los clubs Para hablar del arbitraje Para hablar de muchas cosas La liga Dice que no quiere el arbitraje La liga quiere que Que el arbitraje sea independiente ¿Qué ganamos con que el arbitraje Sea independiente? Dos cosas ¿De dónde va a recibir el dinero? ¿Lo va a seguir recibiendo de la liga? Por lo tanto La presión al arbitraje Va a venir de la liga Por lo tanto Cuando dices que la liga No quiere el arbitraje Es un eufonismo Que estás No, a ver ¿Por qué no quiere el arbitraje? Si es muy fácil No quiere el arbitraje No, a ver No, a ver No quiere el arbitraje Si yo soy el que tengo que dar dinero Luego al arbitraje Los 33 millones que ahora da la liga A través de la federación Si yo doy el dinero Yo voy a ejercer presión Sobre los que tienen que ir a votar Es decir Aquí la presión Con lo cual no es que no quiera No es que quiera Que el arbitraje sea independiente La liga quiere Quitarle el arbitraje A la federación ¿Por qué salen ahora Todos los comunicados? ¿Por qué sale ahora Hablando todo del arbitraje? ¿Por qué sale ahora Se sale hablando ahora Que si en Inglaterra Hay más rojas No, hay menos rojas Que en España ¿Por qué ahora Se saca tanto fuego Del arbitraje? Pues porque el fútbol Menea tantísimo dinero Y es curioso también Que a una persona Con mucho poder mediático Le han quitado el VAR A una empresa Con muchísimo poder mediático Le han quitado el VAR Para dárselo a otra empresa Y al final Los árbitros Estamos una vez más En esa guerra Sí, unos tirando de un brazo Y otros tirando de otro Eso es Es decir Cuando tendríamos que estar Y ahí sí que yo estoy de acuerdo Si realmente quiere eso La Liga Si realmente quiere Que el arbitraje Sea independiente Yo estoy de acuerdo Pero del dinero No podría salir de la Liga El dinero tendría que salir De las quinientos Me voy con Santi Ortega Y con Ronquillo Interesante lo que apunta Iturralde también Interesante lo que nos ha contado Talavera Propuesta del Atlético de Madrid Ojalá De verdad Nos puede gustar más O nos puede gustar menos Aplaudimos Que haga por lo menos Una propuesta del Atlético de Madrid Eso desde aquí Pero Otra propuesta Que lo hemos dicho mil veces Y no sé por qué es tan difícil Es que haya unos árbitros En el campo Y otros independientes En el VAR Eso parece que cuesta mucho Santi Ortega Y Fran Ronquillo En Manchester Muy buenas Buenas noches Manu ¿Qué tal? Hola Previa del partido Importantísimo Único equipo español Que nos queda en la Europa League La ida mañana en Old Trafford Pero con el tema De los arbitrajes también En boca del presidente ¿No? Sí Lo vamos a escuchar enseguida Al presidente del Sevilla Hasta mediodía Al llegar aquí a Manchester Te cuento que venimos de una cena protocolaria Manu Que tiene su historia Porque en los cuartos de final De esta competición El Sevilla siempre que llegó a esta ronda Jugó la final y la ganó Y siempre ha venido acompañada De una cena Que acabamos de tener en la catedral En este caso de Manchester En la que el club confía Que el equipo pueda ofrecer mañana Las prestaciones suficientes Para tener vida La próxima semana En el estadio Sánchez Pizjuán Con la ausencia de Pap Gay Como lo más llamativo Y también la de Joan Jordán Vamos a escuchar Que lo ha preparado Ronquillo Todo lo que ha comentado el presidente Del Sevilla Pero esencialmente El asunto del árbitro Sí, porque entiende El presidente del Sevilla Que algo está pasando Con los árbitros Porque no puede ser Que todo el mundo Absolutamente todo el mundo Tenga quejas Del estamento Lo escuchamos Algo está ocurriendo Cuando todos los equipos Estamos quejándonos Será por algo Porque a veces se quejan Los que creen Que están siendo perjudicados Pero es que ahora mismo Se queja todo el mundo Nadie sabe cuándo va a ser una mano Y bueno Ya la cuestión de las tarjetas Ya es que de verdad La falta de criterio En las tarjetas Es que no tiene sentido ninguno El árbitro tiene que pasar Bien advertido Lo que no puede ser Protagonista de los partidos Bueno, pues este es Pepe Castro Nada más aterrizar en Manchester No te pierdas el sonido de la tarde Previo al entrenamiento Que ha tenido lugar En el escenario En el lugar de autos Donde Mendilibar Ha respondido A un compañero Que le ha preguntado Si después de no haberse visto en otra Le da gracias a la vida Por haber llegado aquí Con el escudo del Sevilla A defender un equipo Un sentimiento En un estadio como este Y atención Parece que me ha tocado En la tómbola El estar aquí En este partido Creo que si estoy Es porque también he hecho algo Que ha gustado A la gente que me ha contratado Y pues es verdad Que después de 15-16 años Entrando en primera división Es la primera vez que voy a estar En una competición europea Pero bueno Algo habré hecho Para poder estar aquí Este es Mendilibar Estamos en época de reivindicación En la tómbola no, eh Estamos en época de reivindicación Algo habré hecho Pues claro Será por hecho Si te han llamado Será porque has hecho algo importante En tu carrera Yo creo que nadie lo discute Bueno Te digo que 600 vienen mañana Por cierto 600 aficionados del Sevilla Ahora quede constancia de ello también Pues venga Partido de ida Que mañana en Carrusel Contaremos ese Manchester United de Sevilla Que es lo más importante De lo futbolístico Una temporada muy chunga Para el Sevilla Pero que se agarra Su competición fetiche Como siempre Aunque mañana Hay un toro bravo en frente Y tú sobre lo de Pepe Castro Pues mira Que está en el lugar ideal Y aquí está Bruno Que es muy fiel seguidor De la Premier League Está en el lugar ideal Porque está en Manchester Y que pregunte en Inglaterra Si aquí hay jaleo Con los árbitros Y con el VAR En Inglaterra Por dos No, no, no Por dos Es decir Han tirado a un árbitro del VAR Le han hecho que se retire Todos los fines de semana Tiene que salir Howard Webb A decir que el VAR se ha equivocado Preguntarle al Brighton Este fin de semana Y todos los clubs Tienen muchísimo más jaleo que aquí Por lo tanto Que pregunte en Manchester Y que luego cuando vuelva Nos diga Bueno, por lo menos salen a decir Que se han equivocado Aquí salen a decir Que el 99,9% Es un acierto Bueno, eso era en otras épocas Ahora no se habla de tantos porcientos Vamos a relajarnos un minuto Y antes de deciros adiós Os pido cinco minutos de atención Porque tenemos al coach mental Del mejor jugador de golf del mundo Y seguro que nos viene bien Joseba del Carmen Buenas noches Hola, buenas noches Pon un poco de paz Porque esto no hay quien lo controle Te lo digo Aquí nos hace falta ¿Te podríamos contratar para el larguero? Sí, claro Me invitaréis allí A pasar un ratito Y charlamos Hay varios que no pasan Algunos no tienen arreglo Algunos no tienen arreglo No vas a tener curro, colega Te vas a forrar, Joseba Te vas a forrar Hay alguno que no pasa el corte aquí De las dos primeras jornadas Del máster de abuelo Antes de ir con Bonsetti Le dedicamos unos minutos al preparador mental de Jon Ram Y así despedimos a los miembros del Sanedrín Que seguro que alguna pregunta le quieren hacer Pero ¿quién es exactamente Joseba del Carmen? Héctor González Bueno, ¿qué tal Manu? Buenas noches Hola Trabajó en su día como desactivador de explosivos para la Archancha Y de ahí paso ya a dedicarse al mundo del deporte También de las empresas Con diferentes equipos Por sus manos ha pasado el Deportivo Alavés Maverick Viñales El futbolista Marroca Pero tal vez su mayor obra sea la de Jon Ram Con el que trabaja desde hace muchos años Ram dio el salto profesional en el año 2016 Y ya desde la época amateur Joseba del Carmen trabajaba con Jon Ram Ha moldeado una mente y unos ánimos al principio un poco complicados Demasiado temperamentales en los inicios de su carrera Para acabar convirtiendo a Ram en el mejor jugador del mundo Y en una persona también que sabe perfectamente controlar sus emociones Lo vimos el domingo en el Master de Augusta Vamos, no sonrió, no se relajó hasta el tercer golpe del hoyo 18 Joseba, ¿desde cuándo conoces a Jon? Bueno, yo conozco a Jon con 12-13 años Fue la primera vez que conocí a Jon Joder, y en estos años, que ahora tiene 28 Y le hemos visto ganar el otro día el Master de Augusta ¿En qué es en lo que más has tenido que hacer hincapié con él? ¿En lo que más has tenido que trabajar? Bueno, yo creo que Bueno, en equilibrar esas emociones Jon es una persona muy pasional Es una persona que trabaja desde la pasión Que lo vive todo con una intensidad increíble Entonces, claro, esa intensidad muchas veces Bueno, pues dependiendo de lo que vaya sucediendo Pues no está equilibrado o no está lo suficientemente serena Como para que le deje competir Y entonces, bueno, las emociones entran en juego Y claro, hay que estar equilibrando esa parte Y yo creo que es la parte más importante del trabajo De todo mi trabajo con él Las emociones Y darle sentido a todo lo que estaba pasando dentro de él En ese momento, claro Y poder, efectivamente, poder rendir Bajo esa presión y bajo esa tensión A la cual, pues bueno, él se somete cuando compite Joder Bueno, que te pregunten todos los que quieran Que seguro te querrán tirar alguna Así que os escucha Joseba del Carmen Yo el otro día le escuché a él A Jon una frase que me llamó la atención Y es para ver si nos puedes ayudar a descifrarla O a ponerla en contexto Él dijo algo así como Claro que hay pensamientos de ganar Pero que la clave es no perderse en ellos Y no sé, me llamó la atención Sí, efectivamente Es un poco como adelantarse a lo que está pasando Él habla cuando habla de esos pensamientos que va a ganar Es que no se quiere adelantar con sus pensamientos A la acción que está haciendo en ese momento O sea, no quiere visualizar en ningún momento Que va a ganar hasta que no gana Bueno, hasta que no llega el momento No es que hasta que no llega el momento Él ya visualiza, como tú bien has dicho antes En el tercer golpe del 18 Que ya, a ver, la bola estaba cerca Y ya pues era complicado con la ventaja que tenía Entonces ya estaba visualizándolo bien Pero hasta que no llega ese momento Los pensamientos existen, vienen El tema no es no agarrarlos Es decir, no, estoy haciendo esto Tengo que dar este golpe Y centrarse y concentrarse mucho Como él lo hizo el último día En cada golpe, en cada situación En cada decisión que él tiene que tomar Con lo cual es no adelantarse a lo que está pasando Simplemente ser un poquitín eso Y cómo llevamos nosotros, Joseba Eso de que lo importante es Pensar y sentir el presente Cuando siempre estamos hablando De lo que va a pasar Porque ahí estás en un futuro Y ahí tenemos nosotros Una contradicción muy difícil De verdad Ya, lo que pasa es que también hay que planificar Hay veces que también hay que pensar el futuro Y tener planes y soñar Y bueno, pero la verdad es que Cuando estás compitiendo No es el mejor momento para soñar Y pensar en otras cosas Que no sea lo que estás haciendo Yo quería preguntarle Ay, perdona, Julio No, no, tira, tira Y no iba a preguntarle a Joseba Si el trabajo que se hace con John Rahn O con un deportista de élite Cambia una vez que ya ha ganado Quiero decir, ahora la presión que tendrá John Rahn Es distinta de cuando ganó el primer Major O ahora que ha ganado Augusta Me imagino que ahora es otro tipo de presión Que cuando no había ganado un gran torneo No sé si el trabajo que hacéis cambia Bueno, al final va a ir cambiando En función de cómo él lo vaya viendo Y cómo él vaya sintiendo Que tiene más o menos presión o diferente Está claro que no es lo mismo Ganar uno y ganar el segundo Y ahora por el tercero Que claramente John va a ir a por el tercero Automáticamente O sea, eso es así de sencillo El tema está en cómo bueno Cómo él va a ir viviendo esas situaciones Y ante nuevas situaciones O nuevas experiencias que él pueda vivir Plantearemos soluciones O veremos qué podemos hacer Para que eso no le perjudique Y le deje competir como él quiere competir Así que yo creo que Hay que ir adaptándose un poquito A cada situación Y cómo lo va viviendo Claro Yo tengo delante una entrevista Que concedió John Rahn Después del segundo parón Obligado por el COVID Y después de perderse los Juegos Olímpicos Y dice Esperemos que el karma Me dé otra alegría de nuevo ¿Qué es esto del karma en John Rahn? Bueno, fue un comentario Sobre que bueno Al final un poquito Pues bueno Pues él había hecho todo Lo que estaba en su mano Para que sucediese Y para que él pudiese competir Y por circunstancias Pues no lo pudo hacer No pudo ganar ese torneo Ni ir a las Olimpiadas Y es un poco como Bueno, esa deuda Que bueno Pues el hacer las cosas De una manera Que uno considera Que están correctamente hechas Y que no salen Pues por circunstancias Que a veces No podemos ni controlar Entonces él habló sobre eso Sobre bueno Sobre el karma Y sobre que bueno Que eso tenía que volver Efectivamente Qué interesante todo esto Del tema mental En el deporte Sobre todo Que hablamos tantos días Porque al final Joseba De eso De la capacidad Que tengas Para controlar Tu capacidad mental Depende Esa delgada línea Que separa Un grandísimo deportista De un buen deportista ¿No? ¿Cuántos fracasan O triunfan Por no poder controlar Ese asunto? Efectivamente Como tú dices Manu Es una línea muy fina Muy fina Y más que nada Porque es Al final Bajo presión Pues nuestro rendimiento A veces puede bajar Por ese bloqueo Por ese miedo Por ese Al final Son situaciones Que cada uno Se enfrenta A esa tensión A ese miedo De una forma determinada Entonces El entrenarse A Bueno A rindir Bajo presión Es algo que bueno Hay veces que hay que simularlo En los entrenamientos Se simula Bueno Pues con juegos Con ejercicios Como por ejemplo Ponnos un ejemplo De cómo se simula Un entrenamiento Bajo presión Lo más parecido A lo que le pasó En el máster Bueno Pues mira Puede ser Con el par Por ejemplo Puede ser El hecho De meter Pues un número Determinado De bolas Seguidas ¿Vale? A una distancia Por ejemplo Imagínate A dos Tres metros ¿Vale? Es el meter La presión De que El resultado Tiene que ser Todo seguido Constante Y continuo ¿Vale? Entonces claro Al final Ahí la presión Que es Cuando llega El décimo golpe O el veinteavo golpe Dependiendo De la cantidad De golpes O de O de bolas Que quieres meter Al final Claro Tú mismo Vas entrando En una tensión En una presión Para que efectivamente Conseguir ese Ese golpe Y que entre Entonces claro Ahí se simula Esa presión Que significa El hecho De querer Y estar un poco Obligado A meter Ese pad Para continuar Con el entrenamiento Así que es un Simular ¿Y tú? Me gustaría preguntar ¿Cómo se trabaja La frustración De hacer un bogey Y salir en el siguiente hoyo? Bueno Ahí la frustración También tiene Hay que conocer Que cada uno Vive la frustración De la forma diferente Puede que tengas Más miedo Más rabia O más tristeza En base a lo que está pasando Cada uno Tiene que descubrir Primero Cómo vive esa frustración Y luego de seguido Pues bueno Darle una solución Desde esa parte ¿No? Cada uno Tiene unas técnicas Diferentes Un poquitín Pues bueno Hay que enfrentarse A la frustración Y decir Venga Las cosas Tienen que ser así Claro pero al final La mente No se conforma Con un pensamiento ¿No? Al final eso Requiere una fortaleza mental Y uno Venga no Esto tiene que ser así Y usar un poquitín Herramientas Para que la mente No entre en juego ¿Qué se usa? Pues la respiración El sentir el cuerpo O partes del cuerpo ¿Para qué? Pues para que la mente En ese momento No puede entrar Porque al final Cuando estamos sintiendo Lo bueno que tenemos Es que tenemos el cuerpo Para usarlo ¿Para qué? Para que en cuanto Sentimos el cuerpo La mente No tiene cabida Entonces cada uno Tiene que ir desarrollando Esas técnicas Claramente en ese momento No es fácil No es fácil Cuando uno está frustrado Pararse Y decir Bueno ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque estamos en piloto automático Y automáticamente el cabreo Y la mala leche Sale ¿No? Pero bueno Eso es un entrenamiento Que se va haciendo Durante mucho tiempo Yo de verdad Te podría llamar Cuando por ejemplo Talavera y Romero se enganchan O Jordi Martí Que en ese momento Pudieses poner un poco de No sé Un poco de Sí Yo lo separo Un poco de karma Lo separo Lo separo Sí Lo separa Oye Joseba Y a nivel deportivo John tiene muchos referentes También los tiene A nivel mental Dentro del deporte Porque por ejemplo Siempre que puede Se acuerda O habla De Rafa Nadal Sí Claro Es que Rafa Rafa es un modelo A seguir O sea Yo creo que Es una de las personas Que mejor compite Y con mejor espíritu Competitivo Que hay ahora mismo En el mundo ¿No? Entonces Lo más importante Es copiar de los mejores Y John para eso Siempre lo ha hecho El hecho de Buscar referencias De oye Pues mira Joseba Vamos a ver Qué hace Qué hace este jugador O fíjate Vamos a investigar A ver qué hace Cómo consigue Mantener esa calma Entonces bueno Es algo que hemos hecho Durante muchísimo tiempo Y claramente Rafa ha sido un referente Y yo la verdad Es que admiro muchísimo A Rafa En ese aspecto Y John también Entonces hay copia De los mejores Otro muy importante Severiano Ballesteros En la vida de John ¿No? Sí Sí efectivamente A ver Yo creo que Severiano Abrió Pues el camino Del golf En España Así de sencillo Y luego pues bueno Pues yo creo que Ha sido un referente Y claramente John ya lo ha dicho Que él Empezó a jugar Por Severiano Ballesteros Primero porque su padre Fue a la raide Y bueno pues ahí Fue cuando Cuando comenzó a jugar Y cuando John Empezó a jugar Claramente Bueno cuando era joven Cuando era muy pequeño No sé si lo ha dicho hoy Me parece que ha sido hoy Que ha dicho Que de todos los mensajes Que ha recibido Que me imagino Como estará el teléfono De John Ram De todos los que ha recibido El que más ilusión Le ha hecho Con diferencia Y el que más Le ha impactado No ha dicho Que ponía Pero el que más Ha sido el de Rafa Nadal Hombre es que Joder Al final Que bueno Que tú admires a una persona Y que encima Quieras copiarle Porque es un referente Para ti Y que te escriba Rafa Pues yo la verdad Es que estaría Orgulloso Bueno Estaría lleno Lleno de satisfacción Como seguro Que está John Totalmente Oye Joseba Te llamaremos algún día más Si te parece bien Cuando queráis Sobre todo por una cosa Porque lo necesitamos No por otra cosa Si porque aquí hay Que hay obsesiones Obsesiones con entrenadores Y cosas así Hay fobias Hay fobias Si si no no Ya lo sé Ya lo sé Que se suele escuchar Y si que eso Hay alguno que bueno También Si nos sueles escuchar Ya te sale Ya te sale Si nos sueles escuchar Ya sabes Quien necesita más Y quien menos Que lo tienes claro ¿Crees Joseba Para terminar Que hay algunas Que son Algunas Terapias Que son inservibles Que hay gente Que no se puede curar Vamos Nada Todo el mundo Me quedo más tranquilo Joseba del Carmen Coach mental De John Run Un abrazo Y enhorabuena Por tu pedazo de trabajo Con ese gran deportista Y gran golfista Un abrazo Joseba Mucho Muchas gracias Un placer Gracias Pues nada Con este tono Impropio del larguero Nos vamos a marchar A publicidad Es idea de Héctor O de Pulido Que son los que Son los que son De golf aquí Es idea de Héctor Y ha estado muy bien La verdad que ha sido Un placer Me ha gustado más que el golf Yo os digo una cosa No vuelvo a cogeros el teléfono Vamos Y ahora ¿Cómo se pasa de esto A Ponseti? ¿Me lo podéis explicar? Muy difícil No, no Quitando la música Lo primero Lo primero quita la música Pero ¿La habéis visto a Ponseti En televisión española? Con ese jerseycito Ponseti Si parecía un jesuita ¿Qué pasa? Buenas, buenas ¿Cómo estás? No te he visto con el jersey No te he visto He estado ahí con Julio Otero Con Julio Otero Con un jerseycito azulito No te he visto Madre mía Yo soy un tío serio y profesional No como vosotros Vosotros sí que necesitáis Al chaval este Que os eche una mano Porque estáis todos desamueblados Yo ya nací loco Y con lo cual No necesito ayuda Porque no me conozco De otra manera Luego hace falta coach Para Ponseti Porque dimitiría directamente Claro Pero me ha estado bien Por eso Con jerseycito y todo De tío Ser informal Pero hablando ahí De ser aventureros Claro es que Te tienes que dar cuenta Carreño Que ser aventureros Tío Traspaso fronteras Es que estoy en televisión española Estoy en todos lados Y has ido mientras Estabas en Carrusel? No Después He terminado Carrusel He ido a hacer eso Y ahora Ya has vuelto Vale Perfecto O sea que nos ha hecho La competencia Bueno La verdad Os he hundido La audiencia Y ahora Vámonos a Yanquilandia Adiós a todos chavales Me voy con Ponce Hasta luego Adiós Pues venga Del coach Joseba del Carmen A Yanquilandia Y Ponseti Con Javi Blanco Con Héctor González Que se cuece por ahí Ponce Y compañeros Hombre Lo más importante Feliz madrugada Feliz madrugada Eso es lo primero Porque ni te he saludado Con el rollo este Que se les ha dado A los terroristas libios Estos que te acompañan En el programa Tibios Tibios Son tibios Si son tibios Todos Pero tibios Tibios Bueno Otra pasada Otra pasada Sabes que Yo comparto Éxito En el programa Allá donde vas Claro Y en este caso Es 100 yardas 100 yardas Este fin de semana Bueno Nos traemos A Cameron Jordan Que es una de las estrellas De la NFL Del equipo de los Saints De Nueva Orleans Y digo Cuando nos lo traemos Nos lo traemos de verdad Porque nos vamos con él A pasar el fin de semana A Bilbao Toma ya A Donostia Y a Vitoria Le vamos a llevar Al derbi vasco Para que disfrute un poco Lo que queremos es Difundir la marca 100 yardas De Euskadi En Estados Unidos Y bueno Le hemos liado Por todos lados Porque lo que le vamos a hacer Es una movida De integración Y le vamos a llevar A levantar piedra A cortar Bueno A cortar troncos Y no va a Iturralde Con él No va a Iturralde Perdona No va a Iturralde Con vosotros No Sabes quien viene Alex Chicón Ah que bueno Que bueno Alex Chicón Está de Ahí de jefe Y Eric Jaca Que es un pelotari Escandalosamente bueno Y buen amigo Que bueno Que bueno Que le vamos a tener Ahí también Enseñándole Al bueno De Cameron Jordan Todas estas movidas Total Que nos vamos a pasar Un fin de semana Con este hombre En Euskadi Y va a ser Va a ser apasionante Espectacular ¿Se puede contar Lo que me has dicho De Cien Yardas O eso todavía no? Se puede contar Lo que me has enseñado En la red ¿Ya lo habéis lanzado? ¿Ya está lanzado? No, no está lanzado Eso está ahora Lo estamos fabricando Y es que vamos a lanzar Una línea de ropa De Cien Yardas Bestial A partir de Yo creo que la gente Lo va a poder Precomprar En junio Julio Yo creo que más julio Que junio Y la vamos a liar Porque hemos hecho Una línea de ropa Que la gente Me encanta Lo que he visto Me ha molado mucho Te ha molado Yo lo sé Pero que te estires Hay que decir Manu Pero estires Por la talla Que estires la talla Javi Blanco Para la gente Que esté menos familiarizada Con la NFL Que hay que decir Que Cameron Jordan Que es un jugador Muy importante Que ha sido seis veces Pro Bowl Que es como el All Star De la NBA Claro, claro Que es un jugador Es verdad que es un Jugador defensivo Que a lo mejor Son menos conocidos Pero que es un jugador Muy importante dentro de la liga Y un equipo Muy importante como son los Saints Es una bestia parda Que la gente va a flipar Y cuando estemos en San Mamés Con él La gente va a alucinar Es que los jugadores de la NFL Llaman la atención Sí, ¿no? Ya te digo Claro Sí, porque seremos unos pequeñitos Y el animalote Y el equipo de 100 yardas No son pequeñitos Ni flojos Pues nada Cameron Jordan Con el equipo de 100 yardas Por Euskadi Y la línea de ropa Que van a sacar Los compañeros de 100 yardas Línea de ropa 100 yardas Que mola los polos Las camisetas Los no sé qué No, de verdad Ponseti Estás sin cadena Vas desatado Estamos en todo Ya te digo Es que estoy pim pam Me dejáis 5 minutos Entre Carrusel y Larguero Tremendo Me voy a ver A Julia Otero Y a disfrutar ahí De días de tele Y porque no me cabe Otara franja Porque si no Me hago la madrugada Yo también Bueno Escúchame Sí Atentos Ojo Si no cambia nada 23 de abril San Jordi Sí Programa Iker Jiménez Ahí estamos Bueno No te digo más No te digo más Ríete tú De la movida Del vuelo 19 No te digo más Con la caja azul Te vas a quedar boquiabierto El día 19 No, el día 23 El día 23 El día San Jordi Con el gran Según donde os toque Con el gran Iker No nos lo perderemos ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, hay que hablar Hay que hablar de Antonio Brown Que es un viejo conocido De los miércoles Hasta ahora Antonio Brown Que era un receptor De la NFL Muy, muy, muy famoso Muy, muy importante De los mejores que ha habido De hecho En su último equipo Estuvo en Tampa Bay Buccaneers Con Tom Brady Y que ya fue cuando La lió del todo Ya cuando abandonó Un partido A la mitad del encuentro Pero bueno Ha tenido Ha tenido asaltos en casa Ha tenido Amenazas con armas Sí, me acuerdo Que han sido varios Es que Ponseti Es que te lo digo de cabeza Pero bueno Ha tenido todo tipo de escándalos Y ahora que ha hecho A lo largo de su carrera Que ha roto Pues el último Es que un joyero Muy famoso De Estados Unidos Que se llama Suki International Le ha denunciado Porque compró unas joyas Que no pagó Que acordó en pagarlas En un periodo de tiempo Apúntamelo Apúntalo que para mañana Evidentemente no son Los 50 céntimos O 60 de una barra de pan Luego te lo bajo Es un millón de dólares Casi un millón 100 mil dólares En joyas En joyas Según este joyero Que es muy famoso Que no creo que lo haga Por hacerse publicidad Porque es realmente famoso Yo tampoco Que le ha denunciado Y le reclama A ese millón 100 mil euros Vaya jeta El pájaro Claro Pero indagando un poco más En la historia Es que me ha hecho mucha gracia Porque resulta Que el propio Antonio Brown Que ahora es rapero O él se hace llamar Ahora él dice que es rapero Cuidado Cuidado El autodenomina rapero Hace mucho Él se denomina rapero Hizo una canción Hizo una canción Sobre este joyero Y esta joyería Que suena así Mira La canción Tampoco merece mucho la pena Porque esto del rato Diamantes Queda muy bien Los que se ha llevado él El cantón Sí, todo Pero esto Él pensaba que con esto Le iba a compensar Al joyero Claro, te haré una canción Y ya está un millón Eso es A ver Mientras tanto Diamantes perfectos Diamantes brillantes Esmeraldas y diamantes O sea, la canción No dice nada más Es solo eso Y menciona varias veces A Suki International Que es este joyer Madre mía Pero cuánta pasta Ha ganado este tío En su carrera Mucha Ha ganado mucha No solo jugando De patrocinadores Y claro que le da para pagar joyas Pero bueno Las cabezas se van Manu Y a este se le fue Se le fue de verdad Sí Se le fue la cabeza Y se le fue el dinero Las dos cosas Este sí que necesita Un Joseba del Carmen En su vida Varios Pero urgente Madre mía Oye Hablando de De idas de cabeza Joe Mixon El corredor estrella De Cincinnati Otro tío Que se ha dedicado A amenazar Con un arma de fuego A una mujer Y ahora se ha ido Filtrando todo Y nada Terminará No va a acabar este chico De verdad Porque no es la primera vez Ni la segunda Que tiene un jaleo Vaya tropa Y vamos a ver Cómo acaba La historia de este chaval Que tiene 26 años E insisto Es una de las estrellas Ahora mismo De Cincinnati Y ya veremos Si este año Sigue jugando en Cincinnati O no Pero vamos Están todos de esa En la NFL Lo peor que puede pasar Es que acabe la temporada Lo mejor es que empiecen ya Que empiecen ya los partidos No creas Porque los escándalos También son durante la temporada No hay problema Han empezado los play-offs De la NBA Y casi la guían Los Lakers Han empezado el play-in Claro Siendo pulcro No han empezado los play-offs Han empezado el play-in La post-temporada Eso sí podemos decir Que ha empezado la post-temporada En la NBA Ya no se clasifican Para los play-offs Directos Del primero al octavo Como antes Sino que solo se clasifican Del primero al sexto Y las otras dos plazas Se las juegan Entre el séptimo El octavo El noveno Y el décimo Ayer se jugaron los partidos Entre séptimo y octavo Tanto del este Como del oeste Y el que gana Ya va directo a los play-offs Los Lakers Impusieron a Minnesota Aunque con mucho sufrimiento En la prórroga Con un buen partido De Lebron y Anthony Davis Aunque Anthony Davis En una jugada decisiva La lió Porque ganando de tres Cuando quedaba un segundo Hizo una falta Una falta Mike Conley Cuando estaba lanzando un triple Un tiro Que por cierto Fue al tablero Al lateral del tablero Un tiro arriba Sí, sí Un tiro arriba Pero le hizo falta Tiró los tres tiros arriba Y los metió Conley Y forzó la prórroga Y luego el Brake La prórroga Pues los Lakers Se solventaron la papeleta Y malas noticias Para Ponseti Porque es un Miami hit No, no Me vi el partido Madre mía Miami Estaban todos con una torrija Pero que parecía Que la semana santa La llevaban en la cabeza Lo que pasa es que Miami Al ser séptimo Tiene una segunda oportunidad Claro Y Minnesota también Minnesota también la tiene Que perdió contra los Reakers Miami perdió contra Atlanta Lo que pasa es que Miami Lo tenía a todo favor Jugaba en casa Y bueno Perdió contra Atlanta Pero efectivamente Va a tener una segunda oportunidad Va a jugar contra el ganador Del Chicago Toronto Y en el caso de Minnesota Va a jugar contra el ganador Del Oklahoma City's Under Contra la Nueva Orleans Pelicans Esos dos partidos Se juegan hoy Es lo bueno Es ser séptimo y octavo Que tienes dos opciones Eso es Y ya enseguida Conoceremos cómo quedan Perfectamente Ahora pero espero Que la segunda opción Miami se le quite la caraja Por favor Por favor Y también va a jugar en casa Porque juegan en casa Sí, juegan en casa Ya están jugando Toronto-Chicago 15-8 ganan a Toronto Y a las 3 y media de la mañana Muy buena hora Cuando está acabando ya el faro Empieza el Pelicans A Oklahoma Buenísima hora Seguro Para los prenochadores Pues nada José David Palacio La prensa mañana Dice algo de Cien Yardas Nos quedamos con la portada Del diario AS Lamentablemente no sale nada De Cien Yardas Ya lo siento Ponce No, qué error Salen Vinicius y Benzema Un paso de gigante Un Madrid cerebral Supera al Chelsea Se acerca a semifinales Marcaron Benzema y Asensio Vinicius Pesadilla de los londinenses Pues nada Habrá que irse Nos fastidia Nos fastidia Pero nos tenemos que ir Ahora estamos cogiendo ritmo Y probablemente audiencia Cuando he llegado yo Ahora que estábamos Ahora se lo dejamos Amaralando En lo más alto Exactamente Se lo dejamos amara Pues eso ¿De qué va el faro hoy? De rascar Hay que rascar Ponce ¿Cómo rascar? Rasca y gana ¿No? La espaldita Ponce O que te rasquen la espaldita Claro ¿Te han rascado la espaldita últimamente? Pues yo no Yo soy más de rascar Cuidado 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 Aquí acaba de terminar el larguero Sí, bueno Pero ¿Qué le está pasando a Amara? Pues lo sé si quieres ¿Qué hay? ¿Qué problema tenemos? ¿Dónde nos pica? Señorita Torres Pues vamos a rascar en el faro Y a ver qué descubrimos O el rasca-rasca Igual Sacamos un dinerito Correcto Pues nada Nos vamos con el rasca del faro Pues a rascar la parla ¿No? Dice Por ejemplo Por ejemplo Nos vamos Mañana más Que mañana hay carrusel también Con el Sevilla Y luego el larguero A la Ponce Descansa un rato Sí, voy a rascar Adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio Emge Vima Vim 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 Gracias por ver el video.